Bueno, esta canción se la quiero dedicar a todas esas personas que hace no tanto tiempo atravesaron una situación de separación y que se acabaron de muchas cosas que les gustaría olvidar. ¡Pichén, pa' fe! Nico, no podés hacer eso. Es una falta de refe esto. Pulpo, esto no me anda, eh. A mí me da la verdad. ¿Qué es eso? Ahora sube y sube, a ver. Muy bueno. ¿Estás muy bien? Estás muy bien, eh. Gracias. Y el pelo más largo que la verga. ¿Qué? ¿Escuchá? No, la verga va a estar un poco más larga. ¿Quién es? Benjamín Rojas. Ah, mi doble, Benjamín Rojas. ¡Chistos! ¡Elojada! ¿Qué hicieron? ¿Me apretabas uno? Tenías tres para apretar en toda mi apertura. Ah, bueno, bastante. ¡Me puso contento! Hashtag Nadie Dice Nada. Buen día, 10 y 31 de la mañana. Arrancamos con R-Wade. ¿No? Nuestro sol, la mano. No, 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 no. ¿Yo tampoco? Yo no, no, no. ¿Pero la puedo predecir? Sí, hace frío acá, chicos. Hay una idea. Uy, siempre está en la revés. La revés, la revés. Yo me doy la ira. Clima. Es que eso hace frío, boluda. Subilo acá, pulpo, que Nati no escucha. Sin útil tu recuerdo, no quiero mirar atrás, pero en los atardeceres, apenas la luz se ve, me van a ser las banderas, y todo vuelve a empezar. Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos. Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos. Lloras tú. Lloras tú, lloro yo, y el amor estamos. Uy, qué verga, amor. Y le vas, y le doy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, lloro yo, que se acabó. Con esta lloré el otro día. ¿En la carrera? No, lloréme en el auto. Uy. Esta parte es para vos. Este es Felipe Colombo, que tocaba muy bien. De vuelta, dije adiós. Vamos arriba. Y de huevos, fue el final, me ganó el dolor entre los dos. Lloras tú, lloro yo, y el amor, y este adiós. Y de huevos, y el amor, 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 y el amor. No, pero lloro yo, lloro yo, lloro yo, lloro yo, y este adiós. Divierta, es un poco el amor. Porque me gusta que dice en una parte, y te vas y me voy. Y a veces, resumir una separación en hechos, es eso, el otro se va, vos te vas, y no queda nada, no hay más nada que eso. Sí, sí, en el mundo solo. Y te vas y me voy. ¿Y qué? Me cago en la puta, mamá. Entró muy bien, ¿eh? Muy bien. Entró. Y te vas y me voy. Creo que me la prendí en el esquema ya. Y dijo perdón, lloras tú, lloro yo. Nuestro amor se apagó. Nuestro amor se apagó. Aunque les pese a muchos, me quedo en Fulleira. Está bien el final. Entró muy bien. Bueno, espera que se soca porque vienen dos más. No, una, una, una. No, yo puse dos. Lloraron todos, boludo, en este tema. Uy, tiempo de cambio, tiempo de lucha, tiempo de amor, tiempo de hacer el amor, ¿no? Mirá, a ver qué se siente. No, yo soy un instrumento. ¿Ve a ser un chelo que no tenga nada que ver? A ver qué se siente, oye, cuando no se siente nada. Te basaste de palabras que aburrieron las mañanas. Me voy a jugar a que me las... Siento, ¿eh? Ametrallado por las balas de tu ausencia. Si el jazmilla no da flor, si en la casa no es sol. Desangelado me quedé. Desangelado me quedé. Tan desarmado estoy sin vos. Tan desarmado estoy sin vos. Desabrigado sin tus manos. Uy, Dios. Desabrigado sin tus manos. Amorosas desolados. Tan profundo, tan profundo. Malherido enamorado. Malherido enamorado. Me cago en la puta, mamá. Flashé que Franchella abra uno de los rebeldes. Guay, ¿te imaginaste? Hay que tener todas las Franchellas, todas. Con el cuerpo abandonado. De tus besos, tus caricias. Me cago en la puta, mamá. Pulpo, ¿qué te reís? Ustedes me ríen. ¿Qué se siente? A ver qué se siente cuando el amor entiendan. ¿Qué se siente? Por eso estoy vieja, pasaron muchos años. Mucho pedazos, sin un demonio de fracasos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Cuando muero sin mi amor. Me cago en la puta, mamá. Desagrado me quedé. Se nos hace mucho, Fred. Tan desarmado estoy sin vos. Tan desarmado estoy sin vos. No, se lo va a que llego. Desabrigado sin tus manos. Desabrigado sin tus manos. Amorosos. Amorosos de esa lado. Amorosas de esos lados. Tan profundo con loco. Mal querido enamorado. ¿Qué se siente? Porque no, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál es la de cuánto? ¿Por qué no hacemos el tiempo de cambio de tiempo de cenar? ¿Lo hacemos todas esas? No, 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 no. No, 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 no. No está conectado con sus emociones, se pregunta qué se siente. Y cuando uno va a un show que le gusta y cuando termina, la gente dice que se pare y aplauda. La buscaste. Te van como de la buscaste. Había algo, pero no la encontré bien. La buscaste estuvo bien. ¿Qué se siente? Uy, no, no, no. ¿Qué? Ah, qué se siente. Muy bien. 10 y 38 de la mano. Ahora falta el tercer tema, ¿eh? No, creo que me van a echar. Y yo estoy un poco molesta hoy también, así que déjalo. ¿Tiempo de cambio? ¿Tiempo de hacer el amor? Basta. No puso ese tema. No puso ese tema. No puso ese tema. Esta habla de sexa, ¿eh? En un momento. ¿Y no querés poner el de tiempo de hacer el amor? Esta habla de sexa también. Pero no me la sé. Este es de Felipe, Colombo, a Luisana. Y ahora están sexa revoleando a la pija. ¿No la revole? En el videoclip él está por la calle, así. Y la canción, ¿sabes cómo se llama? Te. Quiero. So. Ple la novia. Soñé. De soñar. Te soñé. Te soñé. Sobé. Te soñé. Te soñé descuento. Escuchá. Soy Pulpo. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré y te desnudé la piel. La secuestré. No está bien secuestrar. En el segundo. Escuchá esta parte hot. A ver esta parte hot. De no arra la piel es. Menos hot. ¿Qué será el amor con furia lentamente? Estoy compadre de mí con locura. Para mí es así, tipo. ¡Aaah! ¡No, Nacho! Me cago en la puma. Y aparte ustedes no vieron la peli. No sé, yo sí. Lentamente. Sí. Lentamente. Furia y lentamente. Ay, Dios. 10 y 40 de la mañana. Da un poquito más acá en mi Auri. Ah, ya te lo paro. 10 y 40 de la mañana, che. Se acaba pegando. Yo te digo, ¿quién se sienta acá, Grego? Ahí se sienta Grego. Se está rompiendo todo, Grego. ¿En el mío quién se sienta? Belu. Ahí va el hora pedo. Agus, adivinen dónde se sienta Agus. ¿Cómo? Adivinen dónde se sientó Agus. Ah, por allá. Ay, para agarrar la cenarquilla de la micha. Banjo. ¿Cómo andan, che? Ahí está Naturi. Óptima. Sí, gracias. ¿Óptima estás? Sí. Ahí, esperando el pi, pi, pi. Ta, 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 pum. Nunca tanto, ¿no? No te puedo responder. Ay, no, no sonó. Lo podés poner otra vez. Ay, no, otra vez. No pude hacerlo. De vuelta, de vuelta, de vuelta. No había escuchado que antes había unos... Sí, es nuevo. Sí, no. Debe estar en el momento cero. No, pero un trr. A ver, sí. Es como si hiciera la casa con una perilla para atrás. Mira, escuchá. Porque lo tiro yo. Eso. ¿Qué te haces el campo? Lo tiro. Te voy a dar al gusto. DJ Pulpo. ¿Qué DJ Marshmallow? Ustedes no lo vieron. Sí, gracias, Lingo. Pero hice esto, hice esto. Lo pongo yo, ¿no ves? A ver, tirá. A ver, Pulpi. Como si fuera una genialidad. A ver, Marshmallow, dale. Uff. Saca la lengua. Capá, ponchate, ponchate. ¿La querés pasar en mi cumpleaños el sábado esa? Siento que Pulpo es esas personas que hacen amor con furia y lentamente. Sí. El pulpo hace el amor con furia y lentamente. O sea, así lo que vos acabas de hacer. Sí. Así. Hoy vieron que le dije que vi antes que nadie. Sí. El pulpo fue a tirar un chivo. No, no, lo que hizo hoy el pulpo antes que nadie. No, fue Candice. Cuando entré a buscar el queso con la mermelada. ¿Qué hizo el pulpo? Diego me dijo, venís a hacer lo mismo que hizo el pulpo de tirar un chivo e irte. Yo lo vi. Yo no fui. Fue Candice. Y me sentí incómodo. Fue Candice. 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 Sí, 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 estamos preocupados. Estamos preocupados. Y el pulpo dijo, sí, 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 hoy me cociné, pero me olvidé y me había cocinado unas empanadas veganas que me mandaron de... ¿Cómo estás metiendo el chivo? ¿Cómo estás metiendo el chivo? No lo escuchaste. Yo escuché. Pará, perdón, pulpo. Eso no lo vamos a ver en historia después, ¿no? Eh, ya pasó. O sea, sí, fue un chivo que reforzaste acá. Sí. Pero lo dijo Cande. Ustedes estaban charlando en la reunión y Cande dijo, ah, sí, son de tal lugar. Sí, eso fue verdad. Para mí el pulpo ahora cuando hace los canjes hace un plan y le pone, mirá, son dos historias en mis cuentas, más menciones antes que nadie. Nadie dice nada y red fly. Yo te lo meto. Vos tranquilo. ¿Cómo te pensás que consigo la moto, loquito? Igual quiero decir algo que fue muy incómodo porque en el programa El Mundán, ¿qué pasó ayer que tenías tanta hambre, pulpo? Y el pulpo dice, no, bueno, me congelé, me había cocinado algo y me lo olvidé. Y Diego le dice, ah, por eso ayer estabas así, ahora entiendo. No, no, eso fue hoy como ayer. O sea, fue, no te salvó, Pulpini. No, no, no. ¿Hoy cómo estás? ¿Cómo? Con tema, perdón, con tema alimenticio. Igual que ayer, pero está bien. La primera semana, ahora quita tranqui. ¿Cómo fue ayer, pulpo, el primer programa de Red Flag? Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Bien. ¿Cuántas veces te ponchaste? No, re pocas. ¿Cómo te cayó? A Tulia. ¿No cómo le ponías a vos? Tulia. No puedo creer que tenga 21. Es que se llame Tuli, no Tulia. No, se llama Fiorella. Pulpo, sos un irrespetuoso. No se dice en eso. Ayer en el programa se jodió con eso. Pero no es Fiorella. Yo lo escuché. Era Nadia. ¿Sí? Nadia. Se reparece Nadia y Fiorella. ¿Y el segundo nombre? No, no, Nadia Fiorella. Ahí está. Se jodió el aire con el nombre de ella. ¿Y por qué Tuli le dicen? Ay, qué loco. Como que nunca la asocié con nadie, ¿entendés? Tiene el renombre de Tuli. ¿Explico por qué le dicen? Cara de Tuli. ¿Por qué le dicen Tuli? No. Yo tuve momentos donde no escuché. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Bueno, había mucha gente. No. No querés ni siquiera conocer a la gente. No me malinterpreten. Había mucha gente en el estudio. Entonces, una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Yo estaba... Oyendo. Yo estaba oyendo, pero no escuchando. No sé si esa es la diferencia entre oír y escuchar, pero... Sí, sí. Porque es la única licenciada. ¿Cómo es la única licenciada? ¿Por qué tiene que ver? Es psicóloga, ¿no? Tuli, Otorrino, la lingóloga. Que está here y listen. Listen es como escuchar, prestando atención y here es... Es como ver y mirar, que no sé cuál es cuál. Entonces, yo tuve momentos donde oí y... Ay, me tí una nueva. Sí, pero lo escuchaste. Claro. Pulpo, escuchame una cosa. Sí. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo, sí. ¿Más cómodo que acá? Y no. No porque yo... Por tiempo. No. Y porque nadie dice nada. Estoy del día uno hace dos años. Por tiempo. Muy bien. Y yo considero que tenemos una amistad acá. Tenemos una amistad. Bueno, Nico no pensó lo mismo. ¿Y por qué no habla por vos? ¿Habla por vos? ¿Por qué habla por mí? Porque vos no decís que vos no sos amigo de tus empleados. Pero habla por vos. No habla por mí. Y a vos, cuando vino a suar acá, dijo, no te hagas amigo de tus empleados. Pero que hable por él, que no hable por mí. ¿Somos tus amigos? ¿Hablen por ustedes y no hablen por mí? ¿Somos tus amigos? Nunca responde. ¿Somos tu grupo de amigos? No, pará. O sea... Un grupo de amigos. Ah, ok. ¿Somos tus amigos? Corta. Corta la chova. No es tan gracioso. Es que lo dije mal. Por eso me dio gracias, chavo. ¿Somos tus amigos? Y escupía. Acá está mi escupitajo. Aunque le espese a muchos... ¿Qué tiene que ver? Estúpido. Por si no lo sabían. ¿Alguna vez va a entrar esa correctamente? ¿Cómo? ¿Alguna vez va a entrar? ¿Sabes lo que él quiere ir a Fusheire? ¿Queda hacer Fusheire? No va a entrar nunca. Que no tiene... No. Yo me quedo con Fusheire y no tiene sentido, pero... Aunque le espese a muchos, sí. Pero él es una gran frase. ¿Los amigas o no? Sí. No, no. Está diciendo lo que le conviene. Chico, el hijo dijo que sí, pero no. No, no. No, no. Nada que yo diga y no va a valer la pena. No. Así es que sí. Esa es la pregunta, la típica pregunta de una pareja en la que no podés salir bien parado. Mal. Queda bien y sí. ¿Me lo decís para que termine de comprar? No, no. No, porque hay formas de decir que sí. Hay maneras. Es lo mismo. Tiene que ver con las formas. ¿Tienes que no te conozco? No, les cae nada bien, loco. No, no es así. Para mí sí es así y me sorprende que te hayas dado cuenta dos años después que nada de lo que digas iba a servirnos. Y bueno. Pero bueno, uno, escuchá, igual yo siento que sí somos tus amigos, porque de hecho tenés re pocos. Es verdad. No sé si estuvo bueno lo que dije. Entonces como que entramos, porque tampoco tenemos que luchar contra tanto, ¿me entendés? Lo de siempre son cinco. Yo considero que tengo muchos amigos, de hecho. No sé si la amistad es amplia o... Te estás contradiciendo a programas pasados. ¿Por qué? Te estás contradiciendo. Vos decías que los amigos se cuentan con la mano y no sé qué por loco. Pero pará, mis amigos, mi grupo... Pero yo tengo cuatro manos. Mi grupo de amigos cerrados, cerrados, somos ocho. Bueno, ahí está. Por eso digo. Mucho es poco, no sé. ¿Y quién viene, nueve? No, no, hay una estable de posición. No, para mí nueve viene, tipo... Para mí nueve viene, tipo... De acá nadie. No, más gente, claro, que se podía con él. Leuco, Leuco. Leuco. Un boludo, Leuco, sí. No, pero yo tengo otro grupo aparte, se llama La Jirafa, que somos 16. Pero no están, no están. Ni cuenta. Si no la nombraste, no es mentira. Pará, estamos después que La Jirafa encima, que ni siquiera los conocemos. Son como las amigas del Pulpo, que nunca las nombró y de repente tienen mil amigas. Que son como hermanas. Que son como hermanas. Pero yo nunca te conté. Por eso. Y por eso. Entonces, si no, no son religiosos en tu vida. Pulpo, ¿cuántos amigos tenés? Tengo muchos, pero amigos, amigos, amigos... Ocho. ¿Incluye mujeres? Igual que yo. No, más. A ver, nombrados rápido. Tres, dos, uno ya. Todos los nombres. Jerry, Agus, Diego, Gonza, María, Pedro, Maca. Tiró todos los nombres al tuntún. Juan Cruz, Josefina, dale, te presto. Eduardo. Totó, Fabi, Lore. Más de ocho ya tiraste. Bueno, sí, sí. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lore? ¿Eh? No, ni en Pedro. No sos amigo de Lore. Yo ya blanqueo que los cumpleaños no me son... Yo también. Algunos cumpleaños no me son... Pará, dijiste que tenés ocho, como ocho. No, no, yo más. Yo más. Y nosotros estamos en qué número. No, no, están adentro ustedes. ¿De los ocho? Pues yo no presté como quince. No es ocho eso. ¿Somos tus amigos? Sí, obvio. ¿Quién es más tu amigo? Todos. ¿Nacho o Valen? Todos, todos. No hay uno por arriba de otro. No, Nacho lo odias, así que debe ser Valen. ¿Cómo Nacho lo odias? Y lo estás maltratando mucho. Ojo que ahora que soy su jefe de la polenta, por ahí me ama, ¿eh? Está bueno eso. Yo por eso lo contraté, en realidad, para que me quiera. Pobre Ángel. ¿Cómo andan, che? 10 y 48 de la mañana. ¿Cómo fue el día de ayer de Flor? No, estoy bien. Uy, está como fumadita. No estoy bien. ¿La escucharon? Que dijo, no, estoy bien. No, estoy muy bien. ¿Querés que decir no antes de decir estoy bien? Dios. Uy, eso es algo así. Sí, digo eso. No, estoy bien. ¿Puedo contarlo del micro? Sí. Volvimos. Cuando fuimos a Santa Fe, a la vuelta, todos estaban durmiendo y con Valen no tuvimos mejor idea que hablar las cinco horas de viaje de vuelta. Nos hablamos la vida. Era un micro de gira y tenía una mesita y entonces hicimos mate. Ah, perfecto. Tipo, consultorio. Ir a dos tipos así. Sí, hablamos de cosas que tengo que fumar la vida, pero así. Hablamos una banda y en esa no sé qué le cuento, no, porque yo nadie dice nada, siento que desempeño, no sé qué, no sé cuán, mijo. Me gusta porque me desempeño, dijo. Claro. Estábamos hablando. Buenísimo, buenísimo. Como yo tengo una faceta bailarina que quizás no tiene tanto que ver con esto y que etcétera, etcétera. Entonces como que le digo, no, me gusta nadie dice nada porque desempeño y me dice, acabas de decir algo. Ahí la flor jazmín se hace. Yo todavía no la agarré. Acabas, acabas de decir algo muy psicoanalítico y yo tipo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Acabas de decir desempeño. Pará, pará, perdón. Venía hablando de que a ella le gustaba acá porque era ella misma, porque podía sacar como full floor y no sé qué y usar la palabra desempeño. Vale. Entonces me dice, acabas de decir desempeñar, lo que significa sacarte el peña, porque tu apellido es peña. Y yo tipo. No, de que Valentina se recibió está en esa, ¿eh? Pará, 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 pará. De que Valentina se recibió está en esa, ¿eh? Estaba orgullosísima y yo aparte hago todas las terapias que hago porque me dan respuestas, el psicoanálisis me da preguntas. ¿Qué hice con el peña? ¿Cuál es la respuesta que me quita el peña? Pasó un mes ese viaje y te lo seguís preguntando. Así que para mí está bien hecho mi trabajo. No, pará. Posta. Sí, me dijo eso. Y yo me quedé tipo, y quedó. Te habrá encantado lo que te dijo, ¿no? Es que es una pregunta, yo necesito respuestas. Vos decime qué significa eso. No. Eso mismo que esto. A mí esto qué. No entiendo. Eso mismo que esto cuando vos me decís, yo te digo Libra, Tauro, Tauro. Y vos decís, eso mismo, eso mismo es una incertidumbre. Ahora entiendo lo que se siente. Bueno, nada, y eso. Estuve organizando un par de cositas, estuve grabando unos chivitos e hice yoga. Y estoy orgullosa porque en un principio me dio paja, pero dije, no. ¿Solo o en clase acompañado? No, lo que me gusta es que no tiene nada que ver con todo lo que hago y es gente que nunca me cruzaría y que no tiene ni idea de lo que hago. Bueno, entonces es como, claro, habían cuatro personas más, pero son dos personas más grandes. ¿Vas a un lugar? Sí, obvio, voy a un lugar. No van a venir a mi casa. No, no, pero puede ser por Zoom. No, pará, se hace. Sí, pero si hay más gente. ¿Hay profesores que van a tu casa? Obvio. Pero no, no, acá es en un estudio, en un departamento en realidad chiquitito y habían cuatro personas más, estaba el profesor y eso. ¿Te cansa? Sí, te cansa bastante. Ayer puteé bastante. ¿Ah, sí? Porque, sí, porque en realidad a la primera clase que fui me mandó una general y me dijo, che, estás para venirte al nivel 2 y en el nivel 2 me la pasé un poco a la puteada, ¿entendés? En el nivel 2 me colgó de cabeza, me he abrido las patas, como una situación así, pero lindo, me siento como más alta, ¿entendés? Es muy doloroso, es muy doloroso. Vos no hables a mí de mi aspecto físico. No, para sentirte, yo también me quiero sentir, no dije nada de tu aspecto. Antes de que pregunte, o la gente no sé qué, ¿no es ashtanga que es como la más dura y la más difícil? ¿Ashtanga? Sí, ashtanga es como todas posiciones, que no sé qué. Creo que tenés ashtanga, ashvedetina, ashculot. Ese estuvo ahí. Iba a ser el mismo chiste. No lo ibas a hacer. Te juro por ti. Basta de robar. Ashculot, iba a decir. ¿Ashculot? Sí. Bueno, lo dije yo, más velocidad. No sé qué es, pero hace que pongas ciertas posiciones y coloques la cadera y pongas el peso como mucha conciencia sobre tu cuerpo. Y en el eje. Y todo duele un montón. No sé si en el eje, pero eso, y tipo, estás así, la pierna la tenés allá, subís las piernas y ahora prestás el glúteo izquierdo y vas... Pero es como todo muy isométrico, ¿no? ¿Cómo? Todo muy isométrico, como que te quedás quieta en las posiciones. Te quedás quieta y después te hace ser una que... Yo no sé los nombres de las posiciones, pero te hace poner así. Gato enojado. Gato contento. En cuatro. Y es como... Te fuiste al carajo. Te fuiste al carajo. ¿Qué? Ella está hablando de una expresión artística y del cuerpo y vos pensando en su ano. Vos dijiste... Ponete en cuatro, te dijo. Yo no sé de posiciones, entonces estás diciendo que sos en cuatro. Qué delirio de programar. Bueno, básicamente eso. Eso fue mi idea. Bien, bien. ¿Ustedes qué hiciste, Natia, ayer? Yo ayer salí de acá, me fui a Kiwano, que es un lugar muy lindo, a buscar ropa. La tiro. ¿Es un chivo esto también? No. No, pero le regaló. Pregunta, cuando arregla los chivos reales, ¿una historia de más mención en el programa? No, no, pero le regaló también a las chicas, a todas. Y nosotras venimos acá con qué ropa. ¿Vos ligaste algo de Kiwano? No la conocía a la persona. Dame plaquita. Me da plaquita. Imagina, pero un topcito de Kiwano, ¿viste? Tipo, ay, yo quiero algo de Kiwano. Todos los pelos afuera. Si me vas a nombrar, lo voy a usar. Sí, sí, sí. Para meditar. Estoy para eso. Para justificar. Pero podemos poner plaquita, como en la tele. Con las dos mechichitas acá, Nico, ¿sí? Sí, así, con las lentes, tipo azulados, ¿entendés? Ay, fin, mucho, porfí. Hace lo único con sus auses. Y unas medias, tipo así, de red. Sí, el abrazo, las manguitas. Manguitas de red. Bueno, no, y fui ahí, la verdad que estuve como una hora probándome muchas cosas. Y, chicos, me di cuenta que la moda de hoy en día es mejor que la de hace un dos tiempos. Ah, obvio. Porque, tipo, también, ¿sabés qué pienso? Pero, ¿será que es porque está de moda? Porque en su momento, cuando nos vestíamos, decíamos, che, qué lindo esto. Y ahora mirá si se hiciera un culo. No, pero no va a pasar lo mismo. No, por lindo seguro que nos va a pasar lo mismo. Yo digo por cómodo. Tipo, antes todos los shorts tenían que apretar, marcar. Tipo, me agarré toda la ropita mucho más suelta. O sea, quizás topsitos y más apretaditos, pero la verdad que siempre lo más incómodo son las partes de abajo. Me agarré shortcitos más sueltos que encima había hecho como una limpieza en mi placar. Y todos los shorts que me apretaban, dije, bueno, pero si bajo tres kilos, y Danu, que me está ayudando con mi ropa, me dijo, si bajo tres kilos, nada, no te entra ahora, chau. Porque después... Banco, acumulás. Sí. Primero que acumulás. Y poné que después bajás tres kilos, que todo puede pasar. ¿Volvés a usar una cosa justa? Sí, seguramente, claro. Se va a usar otra cosa. Como ahora, por ejemplo, se usa todo más suelto. Entonces volví un montón de cosas. Estoy re contenta de que me llevé cosas que me quedan mucho más cómodas. Siento que te llevaste medio local, ¿puede ser? Literal, sí. O sea, me llevé muchas cosas. Gente de Kiwano, voy a ir. Sí, te mandaron ya unas cositas, ¿o no? Sí, sí, sí. Y me dejé una campera mía, por cierto. Así que las chicas nos escuchan siempre. También les mandamos un beso. Les mando un saludo, como dice Flor, que nos escuchan siempre. Y voy a ir a buscar la campera, que me olvidé mía, ¿entendés? O sea, le robé medio local. Y no hiciste negocio. Igual sí, hice negocio, pero quiero ir a buscar mi campera. Y después de ahí me fui a hacer unos masajes en las piernas. No voy a decir a dónde, pero también por Flor. No, sí, decílo. Es boana, punto, salud y estética y es la más... Lo dijo ella. Está mal, ¿eh? Ah, y ¿sabes qué? Poné los puntos de verdad, ¿eh? Una estética acá por Palermo, como cerquita, que tenga esas máquinas que de repente, pum, me paran el culo, me hacen abdominales. Si estás y tenés esa datita y querés que las chicas de nadie que dice nada vayan, escribí. ¿Por qué las chicas? Y porque estamos todas un poco interesadas en eso. Hoy Valen dijo, tengo ganas de hacer marcos en el culo. Claro, ¿por qué los chicos no? No pijas, aclaren. ¿Por qué los chicos no? Ah, y ustedes también. Ah, porque están disgeminando por género. Crérenle por las chichis. No, pero yo no sabía que vos también querías. ¿Vos querés esa máquina que hace... Yo la usaba y es muy buena, ¿eh? En el trasero, bueno... Vos te la tenés que calmar, estas loquitas, ¿eh? No sé qué hacer. Ya tiraron 15 marcas en 12 segundos. Yo no nombré nunca nada, aparte. Después bien que usas el... En el trasero. Bueno, no importa. Yo no nombré nada. Fui a hacerme unos masajes en las piernas porque había... Ya recuerdan que corrí 21 kilómetros. Le mandamos un saludo a Lu. Aunque parece así, es una capa. Aunque parece que fue hace un siglo, el domingo. Tenía las piernas mataditas. Fui, me hice unos masajes. No estaba Lu, estaba otra chica. Pero ¿viste esos masajes que la pasás más mal que bien? Sí. Porque te hace así con el codo. Descontracturantes. Ah, sí. Son tipo deportivos, no sé. Pero después vienen bien, ¿eh? Estuvo buenísimo igual. Y después, bueno, me fui a buscar a mi perra a la casa de mis padres que estaba con mi hermana. Me fui al gimnasio. Entrené chill. Metí un regenerativito. Y después me fui a mi casa, me cociné unas milanesas. Vi un video que hicieron sobre mí. ¿Quién carajos es Nati J? ¿Qué lo hizo? Ale Marín. Ale Marín, que es amiga de Nacho, aunque dijo como cinco veces que soy tonta. Pero el video está muy bien hecho a nivel... Es como largo y hace como un seguimiento muy profundo. Es como informe de investigación. Está bueno. Muy profundo de miles de los ocho años, literal. ¿Por qué dijo que eras tonta? Cinco veces. Pero como que la gente dice... No, lo dijo ella. Es tonta, es degemónica, tonta y rubia. Pero bueno, es lindo el video igual. Sacando ese tinte que le pone, que a mí no me identifica, me gustó mucho el video y le dedicó mucho tiempo, así que le agradezco hasta ahí, sin la O, porque tanto no me gustó una parte. Y en fin, me fui a dormir, me comí unas gomitas de CBD. Son muy ricas. ¿Saben qué me pasa? ¿Vieron que yo tomaba unas gotitas? ¿Querés decir de dónde son? No. Te voy a decir, cada vez que digas algo te voy a decir lo mismo. Dale. Dale. ¿Viste esas gotitas de CBD que yo tomaba? Sí. Bueno, hay unas que vienen como gomitas. Sí. Y está uno porque también encima te sacan las ganas de algo dulce después de comer. Como que me clavo esas gomitas y como... ¿Pero cuántas te clavas? ¿Dos o tres a qué comas? Cuatro. ¿Pero te pega al instante? No me pega, la verdad. No, no. Es muy sutil, boludo. Pero pegar el... Digo, no. ¿El efecto? No, no. Yo ni lo siento. No es que tipo... Es un proceso. No es que si vos te la comés te pega ese día. Sí, es como que lo tenés que hacer todos los días. Ah, y quiero decir algo re flasher lo que me pasó. Me despertó y ¿saben qué había soñado? Soñé que viajaba en el tiempo. E iba tipo hace 15 años, por ejemplo. Y lo único que yo quería hacer es medio triste. Es ir a ver a mis abuelos y recordar cómo eran cuando hablaban re bien. Cuando estaban tipo re enteros. Y me acuerdo que en un momento le decía, Lucy, Lucy, vení, mirá el nono. Tipo, qué capo, cómo habla, cómo cuenta cosas. Y me acuerdo que mi abuelo estaba cobrando un show que había hecho con su banda. Y yo le decía, qué loco que en ese momento podía manejar plata, podía no sé qué. Y me sorprendió que lo que yo más quería cuando viajé al pasado era ir a ver a mis abuelos como más enteros y charlatanes. Pero fue muy real la sensación de viajar en el tiempo. Así que se los recomiendo. ¿Soñar viajar en el tiempo? Ok, dale. ¿Puedo recomendar eso, Nacho? Sí, sí, puedo. Ok, dale. ¿Vos, Nachito, qué hiciste? No puedo decirlo, ¿no? Sí, ¿volviste al último pasajero? Sí, volví. Vos, o sea, un programa especial en el que vuelve Nachito. Y después me fui. Y después se fue, sí. ¿Qué hiciste? ¿Y podés decir algo? No, no puedo decir nada. ¿Qué? No, no, no. Es spoiler. ¿Hiciste algo especial? La pasé muy bien, la verdad. Bueno. Sí, porque, ¿viste cuando vas a un lugar? Me refiero, me sentí muy bien recibido. ¿De todos? Perdón, quiero que vean esto porque... De todo el equipo técnico, como, ¡eh, Nachito, volviste! Como, buena onda, ¿eh? ¿El video de Nacho? Sí. Ah, soy Justin Bieber. ¿Qué te lo mandó Juli? Sí. ¿Viste cómo en lo que se convierte uno que de repente decís a todo el equipo técnico, que antes veías que lo decían en los Martín Fierro, de verdad, vos sabés que ese equipo técnico son un montón de personas trabajando que son una masa? Sí, pero maquillaje, todos los de atrás, como todos muy capos, como, ¡eh, contentos de verme! Y como, eso estuvo bueno. Es re lindo eso, de volver a trabajar un lado donde trabajaste. Me puse a pensar de que qué bueno que soy tan simpático. No pasa nada. ¿Me explico? No, pero no, no, está bien, como, no soy ortiva, me explico. Mirá esto, mirá esto. Mirá, Justin Bieber, ¿eh? No le puedo creer. Una foto con Nachito. ¿Nos escuchan los jóvenes tanto, los de colegio? Sí, muchísimo. Mal. Todos los chicos del último pasajero miran Luzu y me lo dicen a cada rato, así que... Tremendo. Sí, a mí me mandaron, mira Nacho, mi hermano va en la salle de Florida, unas pibas, creo que de cuarto o quinto año, que tiran los debates en clase con un profesor que se copa a debatir temas. ¡Costa! Sí, sí. Temáticas que hablamos acá y me mandaron unos videos en la clase, pero se me borraron, pero en la clase con el profesor peleándose. Un saludo a ese profesor. Sí, muy buena onda, espectacular. Y la pasé muy bien y después de ahí me fui a casa a grabar mi primer programa de cocina. ¿Cómo tu primer programa de cocina? Estás subido a Instagram. Ah, te subiste a Instagram. Bien. Y mañana me voy de vacaciones y tengo que hacer la valija y un montón de cosas hoy. ¿Cuántos días te vas? Creo que una semana. ¿Te ayuda tu 50% a armar la valija? No. Podría. Porque viste que las virtualitas... Ella se va con vos. Ella se va conmigo. Nos vamos juntos a conocer la casa de mi madre, que no la conozco, a mi mamá no la vi hace un par de meses. ¿Me tienen mejores amigos tu 50% de la relación? ¿Cómo? ¿Que me tienen mejores amigos? Sí, me dijo. Encima con las cosas porras. Dijo, la voy a devotear un poquito a ver si me da laburo. Le dije, medio pezón. Pero es divertida lo que hacen. Está buenísimo, mejores amigos. A mí me encanta, Cati. ¿Por qué no lo hacen público? Le digo lo mismo. No, no, está bien. ¿Sabés que yo pensé lo mismo cuando vea las historias? Sí, pero es obvio. Entiendo y hay un límite. No, pero es muy graciosa. Es graciosa. Pero podés encontrar quizás la manera, no sé. Para mí lo que podría hacer es, o sea, subirlo tres meses después, cuando ya con esa... ¿Vamos a explicar más o menos el resumen o no? Sí. No, no, porque es algo actual, por las dudas. No, pero yo no voy a hablar de nada. Ella va contando como... ¿Qué pasa de su profesor? Sus aventuras. Y listas. Y de repente le piden, traeme una remera para... Y de repente le pasan un montón de cosas, de pedidos insólitos o de planteos insólitos. Y ella, en mejores amigos, los cuenta indignada y sacada y de mal humor. Para mí está bueno porque... Pero en el momento no lo puede hacer. No, pero para mí está bueno porque lo que yo le digo también que haga es como que muestra el proceso. Porque hay un montón de gente que por ahí... Pero lo remuestra ella el proceso. Sí, está bueno mostrar el proceso de cómo es, qué elige, no sé qué, o las cosas que pueden pasar. Porque no todo es tipo, sí, visto gente y se acabó. Pero sí, es muy gracioso. Y está buenísimo, más allá de estas desventuras, el proceso... Porque uno dice, la vestuorista de tal videoclip o la estilista de tal videoclip, ok. Pero después no sabés qué fue, agarró, buscó la ropa, la decidió, la armó, la devolvió. Eso está buenísimo que lo muestre. ¿No les gustan los estilistas que le digan vestuoristas, no? No tengo ni idea. No sé. Siento que no. Bueno. Yo le digo la que arma la ropa. Bueno, no, y me voy a conocer la casa de mi mamá. ¿Vos no la conocés? La casa no. ¿Y a tu mamá? Está mi mamá con su marido. ¿Quién es? Carlos. ¿Lo querés? Sí. ¿Hace cuánto está con Carlos? Hace como 10 años ya. Ajá. ¿Siempre lo quisiste? Al principio más o menos y ahora lo requiero. ¿Por qué antes más? Y porque situaciones. ¿Por qué no hablamos? Es una excelente historia. O sea, lo quiero, pero bueno, ya está. Ah, yo me acuerdo. No, no, no. Lo hablamos acá una vez. Y lo voy a... No, no en el aire. No se escuchan, Carlitos y Fabiana. Es enorme. Les mandamos un saludo. ¿Contamos al aire? Sí. No, no, no lo contamos al aire. No, no lo contamos al aire. Él lo quería. No, mirá si voy a contar cosas de alguien que me corresponde. No, dije que no. Para mí yo me acuerdo y lo quería. Qué hijo de puta. Porque él estaba muy bancando una situación. Se aman y es lo más importante. Se acabó. Voy a conocer la casa de San Martín de los Andes que se hicieron una casa que es hermosa, posta del sueño y la van a ver en mis historias. Real, es tipo una casa del sueño. Ellos viven allá. Creo que van a ser seis meses, seis meses, no sé bien. No, el dinero que tiene tu familia. ¿Es Carlos el platudo o es Fabiana? No sé quiénes son. Tu mamá y su novio. Sí, pero no sé de dónde sale la gitala. ¿Se casaron? Por favor, una pregunta. ¿Pero no sabés vos más o menos de dónde sale? Sí, sí. De los campos. De los campos. De los Elizalde. Pará. ¿Qué? No sé si quieren agar tanto a mi familia. A mí no me gusta mucho eso. Quiero saber el que hace Carlos. No quiero, no me gusta. Mi vida no es un reality. ¿Qué odio cuando decís Nacho? Y es verdad. Aparte, lo peor de Nacho es que dices mi vida no es un reality desde hace dos años cuando estaba de productor ahí atrás. O sea, señor. Y no es. Pero es una pregunta humana de una conversación en una mesa. Bueno, pero estamos acá desde 80 mil personas en el programa más exitoso de la internet, ahora que están los ratings en YouTube. Me voy a conocer la casa que es hermosa y se las voy a mostrar. Y me gustaría que en algún momento vengan ustedes. Porque mi mamá dice que vengan, que vengan. Y voy a volver a hacer snowboard después de hace 15 años que no hago. Ay, qué divertido. 15 años. O sea, me voy a quebrar. Voy a ver quebrado. Me dijeron que es más fácil esquiar que snowboardear. Yo hice la dos y prefiero snowboardear. ¿Pero es más fácil? Sí, no sé. No sabemos. ¿Fácil o difícil? Valen, ¿qué hizo ayer? Sí, como tentada. Tan gracioso soy. Ayer me quedé a Red Flag. Fijos a comer. Después, con todos. ¿Con los Red Flag te fuiste a comer? Sí, yo soy... ¿Qué tan loco? ¿Por qué? Nosotros no comemos ni una sola vez. No, Valentina es cualquiera eso. Siempre que te llevo a comer acá, no, tengo ahora que ir a Sequeda Animal Agency. La única vez que comimos fue la vez que nos recibió el pulpo. ¿Te vas en la sala de Guillermo Franchella? Sí, es verdad. ¿Se acuerdan que llegamos y estaba el pulpo con el banquete? No, mucho nos vamos a comer a un lado. Y vamos. Quiero aclarar que una vez el pulpo nos llevó a comer a un lugar hermoso. Increíble. Y muy rico que nos gusta mucho. Nos quieren mandar todo el tiempo. Se come de puta madre, pero fue muy gracioso que nos reservaron una mesita. Aparte, en un cuartito, aparte. Aparte, en un cuartito. Y cuando llegamos, el pulpo estaba solo él esperándonos. Con el banquete. Sí, con el banquete que comí y dijo, bueno chicos, disfruten, pasen al hijo. Si fuese de él, disfruten, pasen al lindo. Acá es un lugar donde comió Guillermo Franchella. No, en donde come, en donde come. Te voy a decir lo más gracioso. Es buenísimo. Estamos llegando de a uno. Y a cada uno que llegaba le decía, bueno, acá también lo reciben a Guillermo Franchella. Llegaba el otro atrás. ¿Sabías que acá lo reciben a Guillermo Franchella? Igual para alto el bar consiguió el pulpo. Sí. Muy rico. Y nos quieren traer siempre para que comamos acá. Yo quiero que nos inviten ahí. ¿Cuándo vamos a algún lado? Le mando un beso a Jarno. Ay, yo no porque me voy. ¿Una quinta? Ay, eso. Ay, qué lindo. Ay, mi papá nos podría hacer un asado. Amiga, ¿qué tiene pileta? Tu papá más vende humo que... ¿Tiene sol? Sí, muchísimo. Ay, amiga, quiero ir ahí. Es el dueño del sol. Es el dueño del sol. Amiga, invitanos a un asado del domingo. Dale, vayan. No se tenga nadie. Y después vale la noche. Primera noche de vuelta ya. No, bueno, lo había vuelto el domingo tarde, pero sí. Volví a casa, hice un par de cositas, me agarré el ropa y me fui a visitar a mis abuelos. Tomaba mates. Volví a casa, me quedé sola en mi casa con el perro, que es mi plan preferido de lunes. ¿Comiste algo riquito? Sí, me pedí sushi. Y la cosa de los ladrones. No, no, estaba en Dignate. Y hoy un vino para como completar y no lo hice porque escabé mucho en las vacaciones. Entonces dije, bueno, un día sin estudiar por lo menos. Así que, y nada, dormí. Ya sí, la mente, me levanté muy temprano. Muy bien. Espectacular. Mucha paz. Espectacular, buenísimo. Hay una historia. Sí. Muy importante. Hay una historia, sí, importante, que quiero que contemos acá, que desarrollemos. Y que levantamos. Claro, la gente se haga parte y puede opinar como uno más de esta mesa. ¿Vamos a contar con nombres propios o no? Sí. Salvo uno, que le vamos a decir, Miguel. El bot. Carlos. El bot. ¿Cómo fue la situación, Valentina? Presten atención porque la historia... Primero la historia no es tan importante y quiero decir algo. Un poco en un momento la pasé mal y me di cuenta que me sirve contarla y un poco reírme. Siento que es una buena táctica para cuando algo pase mal, como ridiculizarlo y cagarse de risa y está bueno. De hecho, lo venís medio contando porque a mí me llegó de otra persona. ¿Quién? ¿Cómo? Que me dijiste lo que le pasó a Valentina. ¿Quién? Porque ayer conté algo, ¿no? No, no, ayer no, de otro lugar, nada que ver a este. ¿Quién? Vinieron y me dijeron... ¿En el... ¿Qué? ¿Cómo? Claro. A mí me dicen... No, no, creo que ayer estaba media borracha y me contó algo. Sacale, sacale. O sea, lo anda contando. Sí, lo anda contando, me sirve de ventilar. Igual banco eso de ridiculizarlo y contarlo, es el yobonadismo por definición. Y está bueno porque si no, te lo quedás más... Pierde seriedad. Porque es una historia divertida antes que un recuerdo triste. ¿Viste que nosotros decimos que el pulpo cambió? Sí. También. ¿No la estás viendo en historias? Bien, 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 Nacho, bien. ¿La estás viendo en historias? Alguien que lo dice. Pero... Sí, para mal, para mal. Ni bien ni mal. Y cambiaste. Igual que el pulpo. Pensalo vos. Igual que el pulpo. No, pero es verdad, Valentina antes tipo... Ayer subieron historias que antes no hubiera subido. No quiero hablar a cámara, no sé qué, ahora está tipo... Bueno, me pongo el filtro de las pecas para cosas importantes. Antes deslizas acá porque el nuevo no se crea que busa y no sé qué. Y el otro día... Y Edita. Mete Edita. Pero perdón, pará. ¿Tienes 70? ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos señores tenés? Está perfecto. Sí. ¿Qué te va a ver? ¡Ay, qué diversita! Muy pelotuda. Velo, velo, velo. Yo no había humillado y iba a contar una historia humillante. No me hagan humillante. No me lo llen. No me lo merezco. A mí me encanta tu nueva versión Instagram. Eso está bien. ¿Cuántos señores tenés? ¿Cuántos señores tenés? Eh, 67, 7. ¿Qué hace 70 loca? Tenía 6.000, Valentina. Nace una estrella. Mirá la carita, mirá la carita. Por la nueva influenza. Ya hace chivos. Yo creo que lo que tiene que... No, la hita que está levantando. Lo que tiene que resolver Valentina es dejar de negarlo. Sí. Yo a mí no me gustan estas cosas. Ya está, estamos en Instagram. Es como el pulpo, mirá. Pulpo, ¿querés ser famoso? Sí. Ah, ¿cómo lo cambiamos al pulpo? Y al final, ¿quién tenía razón, no es cierto? La verdad, Nacho, te voy a empezar a escuchar más. La verdad. Vos vas a ser la futura Susana. ¿Ya está? Natalia. Natalia nada. Natalia. Sí, Natalia. Natalia. Me gusta. Me gusta, eh. Bueno, Valen, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es lo siguiente. Hago un breve resumen, así todos pueden opinar. Bien. Conocí a una persona virtualmente. ¿Hace cuánto? Dos meses. Bien. Más o menos. Empezó a hablar bastante. Perdón, perdón, perdón. La conociste por chat. Eso, el conocimiento cómo fue Instagram, lo viste. ¿Te escribió él? Instagram, sí. ¿Él veía el programa? No está claro. ¿Pero cómo llega? ¿Y cómo llega? Sí, sí, pero no. ¿Pero cómo llega? Como tocó de oído. Sí, así, como por Instagram. Sí, quiero decir algo igual. Es bravo el acercamiento. Sí, Nino me encanta. Es bravo el acercamiento porque ¿cómo tiene que ser de alguien que mira el programa y que se quiera acercar a Valentina, ponele, o al Pulpo, o a Nacho, a quien sea? Tiene que venir y blanqueártelo. Tiene que ser con sutileza. Te tiene que decir, lo miro y desentenderse porque vamos a blanquear. O sea, no está bueno ni el fanatismo extremo, ni está bueno el boludo. Y tampoco hacerse lo boludo. Pero aparte, si no te blanquean. Él fue piola con eso. Lo manejó bien. Si no te blanquean que ven el programa, es como que se pone raro. Tipo, ¿cómo llegaste? Entonces, tipo, ché, muy bueno el programa. Y después podés no ser fan, pero haber escuchado el programa un poco. Sí, sí. Banco. Bueno, banco. Entonces. Bueno, él lo abordó de una manera piola, buena onda. No sé bien, no entiendo, no me acuerdo bien cómo. ¿No podemos leer el primer mensaje o tenés que excloriar? No, va a estar más borrado que borradín. Tampoco voy a dar, no sé, una cosa, Nacho. No sé, falta. El primer mensaje tampoco que va a ser tan... Hablamos de Carlos, entonces. Ah, ¿viste? El marido de... Sí, su profesión. ¿De qué trabaja Carlos? ¿Querés me ponga a buscar? Quizá que busquen a FIP. ¿Qué me ponés de esa cara? Carlitos. Dale, Nacho. Un poco de humor. Mirá, lo rompiste Nico, había que romperlo. ¿Vamos, banchero? Dale, sigamos, sigamos. Sigamos que la historia de Valen es buena. Bueno. Y nada, empezamos a hablar, buena onda. Muy divertido, piola. Empezamos a hablar, a hablar, cada vez hablábamos más, 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 más. Y bueno, en un momento era como una charla 24-7. Buen día, buenas noches. Pará, fotito más, fotito bien, te habían gustado físicamente, se habían gustado los dos. ¿Vivo llamada? No. ¿Vivo llamada? No. Uy. Llamada por teléfono. 24-7. Yo llamada por teléfono. 24-7 no tanto, aparte de diferencia de horario. Ah, pequeño detalle, vive en España. Ah, está. Pará, el 24-7 amerita algo que a mí me parece una locura. Y cada vez que digo esto, en mi cabeza digo, ¿sabés que voy a caer en esta? Porque cada vez que decís esto es una locura, mañana estoy en esa. Lo aclaro para que no me descarguen cuando pase. ¿Estás cerca? Nunca dijiste esto, ¿eh? No, pero... No, nunca estuvo tan cerca de decir esto. Nunca dijiste esta intro. Se ve que tiene alguien en la mira y no quiere que ese alguien se espante. Entonces es como, che, voy a decir esto, pero... Pueden pararse a caer conjetura cada vez que hablo, ¿qué dices? Pero capaz caigo en esta. No, no. Nunca diste esa intro. Seguro la gente de la jirafa lo sabe y nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos después de la jirafa. De la jirafa. A ese level. ¿Jirafa con G o con J? Con J. Con J. No, no, no. De verdad. Me parece muy lastre la del buenos días, buenas noches y en ese medio todo el día contarse todo. A mí me parece la clave del éxito. Uy, qué diferente sos. Yo deseo eso, puedo postergarlo en Puedes Buendía, empezar a las tardes. En este caso, yo igual revanco el chat. A mí la cuestión del bot siempre me gustó, pero de todas maneras encima con distancia, o sea, era la única forma, no era que después tipo podían no hablar y no perdonar una birra. No, bueno, pero quizás otra persona directamente no habla o a una distancia, si quieren en algún momento verse, chatea, pero un poquito. Yo banco la de la continuidad, a mí me gusta, ya que como que le agarré un poco al otro y me dice, che, viste lo que te conté ayer, me fue mal. Yo amo. Pero ¿sabés cuál es la garcha? Que después caés en la típica respuesta que no sabés qué, jaja, no sabés qué poner. No, pero si fluye, fluye, no pasa eso. No, hay momentos que no fluye. Bueno, no ha pasado tanto. Bueno, no importa. Bueno, el chat estaba perfecto, era divertido, por momentos era intenso a nivel emocional. O sea, ¿llegaron a decir te quiero? ¡No! La duda. Y a mí me costó una, ni un y medio. Boludo, te quiero. Yo soy una deforme igual, ustedes ya saben que yo emocionalmente soy muy intenso. Pero pará, Valen, ¿no había metido ni una videollamada? Llamada, sí, sí, sí. Ah, llamada, no videollamada. No, porque tenía un tema con su dispositivo. Justo. Es un ser normal, existe, o sea, está bien. Raro. Bueno, bueno, no importa, pero no se habían visto ni siquiera por FaceTime. Y ya se dijeron, te quiero. ¿Puedo preguntar quién dijo te quiero primero? ¿Y en qué situación? ¿Y en qué situación? No me acuerdo. Chau, hasta mañana te quiero. ¿Y en qué situación? Chau, en qué situación van a estar. Bueno, nada, chat largo, extenso, bastante tiempo, de bueno. Perdón. Vamos a ver, a todo esto yo iba a viajar. Claro, dato, Valen iba a viajar a España. Pregunta en el medio, que creo que es la respuesta. En el medio de todas estas conversaciones, de repente, surgía tipo, che, qué flash es esto, medio que igual. Yo todo el tiempo era como que divertido y a la vez que loca estoy. Pero lo hablabas con él, tipo, che, esto que sí, estar hablando hace un montón. Como que eso estaba blanqueado, que para mí le quita un poco de rarismo, ¿me explico? Estamos en una, estamos en una. Estamos en una. Qué enorme de mierda esto. Acordémonos que Valen es la menos loca del equipo, ¿eh? Sí, es verdad. Acordémonos de ese dato. La más normal. Sí, sí. Bueno, igual ahora le voy a contar el final de la historia, no el final, pero bueno. ¿Él de qué ciudad era? De la misma ciudad en donde vive mi mamá. O sea, vos ibas a ir para allá. O él lo tenía todo planeado, no lo sé. Ah, sí, yo iba a ir. Bien. Bueno, un mes hablando todo el tiempo. Era como, bueno, nos vamos a ver, nos vamos a ver. Era todo bastante raro, blanqueado, que era toda una deformidad, obviamente. Y yo entendiendo también que era una parte como, uy, sí, qué buena. Y otra parte, obviamente, al no conocer y todo, es full rellenar con idealización, que es lo mismo que te puede pasar con alguien que conoces en un país. ¿Edad de él? Bien la pregunta, Nacho. Yo no sabía eso. Edad de él, 29. ¿A qué se dedicaba él? ¿Qué murió? ¿Qué está leyendo ahí? Nada. Dejá de leer, Valentina. Retále a Valentina, que ahora está hablando y está leyendo. Le mandé yo un mensaje. Ah, podés leer al jefe, entonces. No pasa nada. ¿Edad? Edad de 29. Había viajado un poco, no sé qué, pero la buena, re buena onda del piola. Eso, pará, ¿qué laburaba? Sí, que pin, que pum, que pam. ¿Qué se dedica? Trabajaba en un, como en un coso de autos. Es programador. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es argentino viviendo allá o es...? Ah, buena prueba, buena prueba, buena prueba. ¿De dónde era? Acá. Acá. Decir un lugar al lado, amiga, si no querés decir el lugar. ¿De capital? Sí. Ok. Bueno. Nada, buena onda, genial. Bueno, nada, voy a ir al plano. Fui, todo bien, lo vi, fuimos a la playa, la pasamos bien. A todo esto, perdón, voy a seguir haciendo interrupciones. Como un montón de expectativa. Estoy exponiendo demasiado. No, amiga, ya está. Un montón de expectativa, tipo, che, lo voy a conocer, como que he hablado con las amigas, lo voy a conocer, qué onda, qué nervios. Porque cuando hablamos acá de la expectativa, chatear un poco con alguien y tener que verlo, ya hay expectativa. Imagínate hablar un mes, decirse te quiero, tipo, es un peso muy grande para llevar. Yo siempre voy sintiéndome una persona loca. Sí, pero todos pasamos con eso de la expectativa, no de tanto tiempo y en otro continente. O sea, siempre. De hecho, tengo otra pregunta más. El pibe estaba instalado allá, estaba por un tiempo, se iba a venir acá. No, no. ¿Qué era tu... O sea, vos sabías que viajabas ahora y que por ahí lo ibas a ver, pero después decía, che, qué onda con esto. O sea, si me enamoro, Whatsapp, man. Medio que lo hablábamos y era como, bueno, Whatsapp, como que sí, que paja. O sea, perdón. O sea, lo mejor, un poco es lo mejor lo que terminó pasando, que es un fracaso que ya es por bien. Ella ya hablaba con él de tipo, che, si nos enganchamos es tremendo porque vivimos lejos. Claro. Tipo, nivel de conversación y de enganche, ¿no? Como para decir, y ahora nos gustamos qué vamos a hacer cuando nos veamos, aún todavía sin habiéndose verse, porque cuando se iban a separar. Una pregunta importante. La charla, ¿por Instagram o por Whatsapp? Por Whatsapp. Me parece un poco divertida igual la peli. Yo estaba re divertida. Está re divertida. Ah, otra cosa importante. No hubo, era como muy afectiva la cosa. No había, no era de... Sexual. No había sexting. Había que otra charla, así te hago, te pongo, te saco, pero breve, ¿no? Era más emocional que otra cosa. Sí. Y tengo otra pregunta. Todo este tiempo que vos hablabas con este chabón, no tenías necesidad de conocer ni hablar con otra persona acá. Yo venía medio asexual. Está bien, pero sí, pero porque estaba medio completo, ya estabas ocupado en él, como que estaba el foco en él. Sí, fui al palo yo laburando un montón y todo. ¿Estaba el foco en él? Sí, 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 re. Bien. Bueno, lo vi. Tengo terror. No mire el teléfono. Bueno, una cosa. Lo vi, lo pasamos bien, todo buena onda. Playita, plan de playa. Qué lindo. Ah, pará, pará. Sucedió el encuentro. Obvio. Vos todo el viaje, avión, diciendo, me voy de vacaciones, pero lo veo a él. El bot, el bot, el bot, el bot. El bot, el bot, le dice el bot, claro, perfecto. Lo voy a ver al bot. ¿En qué momento del viaje vos te ibas para esa ciudad? Al final. Uy, todo el viaje pensando. No son datos menores. No, no, no. Pensando y hablando. La expectativa cada vez mayor. A veces sabés también que siento que quizás, de alguna manera, te cerrás a conocer otras personas. 100%. Porque vos, total, ya tenés esto acá, ¿entendés? Esa fue mi pregunta. De hecho, en el viaje, comprando ropa para verlo a él, y haciendo qué hacer. Nico le pone sal. Viste que cuando, siempre lo digo, pero viste que cuando uno se está meando, cuanto más cerca está el inodoro, más se me hace. Obvio. Ella estaba más cerca y cada vez llegaba más. O sea, más claro. Sí. ¿Él? No pasa igual, eh. Ok. Ah. Uy, pará. No, es por él. Bien, 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 bien. Nada, lo vi. Todo esto, sí, más cerca, bueno, sí. Pará, pará, pará. No, no, no. El lobby no lo deslices así. Por favor. Pero no lo deslices así el lobby. No, claro, obvio. Porque estamos todos así con la historia. Dos meses esperando. Bueno, llegué. ¿Dónde se vieron? Pará. ¿Qué hablaron? En la chapla. Era Fin de Largo donde estábamos. Se tenía un plan con los amigos de Fin de Largo, se iban a un lugar. Genial. Bueno, yo igual estaba con mi mamá, mis amigas, todo, bla. Yo ya dudo de la historia. No, para mí ahí está bien. Pero si estamos tanto hablando de vernos y yo voy a estar poco tiempo acá y hablamos hace un mes, no te vas a el Fin de Largo. Pero si tenés un plan con los pies de Fin de Largo, yo también me iría. Ahí lo banco. Dudo. Para mí está bien eso. Después empezó un poco raro. ¿Qué? No, no, tú. Está conmigo, Nacho. Yo con Nati. Pero decilo. Sí, porque claro, me bardean en voz alta y cuando me quieren vacar, ¿qué con vos? Así por lo bajo. Yo necesito eso en el micrófono, Nacho. No, pero no la quiero, no la quiero. No, 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 igual yo hasta Iván Cabá. Después sí algunos temas como, bueno, él medio conflictuado por ahí. Tipo, el día que lo tenía que ver. Ay, te amo. El día que lo tenía que ver, como el primer día posible de verlo, era como, bueno, estoy matado. Bueno, qué raro, ¿no? Raro. Raro, después me despido. Como que empezaron algunos campos, yo no sé si era porque se quería bajar. Tomate un energizante, joda. Quiero hacer un paréntesis. Me parece que después de tanta expectativa, obviamente hay mucha presión. Sí, sí, sí. En la virtualidad uno habla, habla, habla y cuando te encontrás después de tanta expectativa, de tanto tiempo, con viaje en el medio, debe ser un cagazo ese momento. De hecho, en un momento habrá sucedido, Vale, en que vos le mandaste ubicación de dónde estás parando y de dónde para él. Ahí. ¿Y a cuánto estaban? No, cerca, cerca. Esa no hacía chiquita. Claro, o sea, estábamos hace dos meses hablando. Y ahora estamos acá. Ay, qué nervios. Hace calor, estamos de remerita, birra, caminata, España. La puta que los parió bronceado todos. Entra de una. Pará, yo estaba en la playa a la noche. Bastante escabio, obvio. Sí, obvio. No importa cuándo le haces esto. Bueno, me tiró que estaba matado, está bien, bueno, listo. Lo vi el día siguiente. Uh, ¿a qué hora? Al mediodía, me vino a buscar. Opa, opa, opa. ¿En qué te vino a buscar? En Uber. Se perdió la buena porque a la noche... ¿Auto? No sé, no. ¿Qué importa, Nacho? Pero un auto nueve. Igual él se perdió la oportunidad de la noche medio babola en pedo que era mejor. Ah, pero estaba a bola todos los días estaba a bola. Estaba a las 24 horas estaba a bola. A cualquier hora, ¿no? Sí. Bueno, pero igual, era un buen plan. Claro. Nada, lo vi. Fuimos a la playa. Pasó a buscar. Fuimos a la playa, la pasamos re bien. Algo pasó. No te censures. Algo pasó. No te censures. No, no, no. Me gusta eso. No, no. Primer... Ay, lo paso re mal, me arrepiento. Es que para, Valentina, ¿por qué no? Si no, primer... Imagen del pibe, ¿entendés? Personalmente. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Pará, pará, pará. Más de lo que creía. Que si venga, Valentina, acá yo me voy allá. No, 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 es peor, es peor, es peor. Está bien. Es peor. Primera, porque vos lo viste por primera vez y tu primera reacción fue, me gusta más, me gusta menos, me encanta. Me gusta más. Perfecto. Imagen, cara. Te gustó más el bot. Lindo, lindo, canchero, bien vestido. Canchero, bien vestido. Venía escuchando música. ¿Qué venía haciendo? No, estaba porque... Es importante eso. ¿Tenía la mano afuera de la ventanilla en el auto? Estaba fuera del auto, en un banquito al lado. Se bajó. ¿En un banquito sentado? Olía bien. Ahí, sentado. ¿Qué, pero no entiendo, estacionó el auto, sacó el asiento de atrás un banquito? No, no, no. Se bajó de la calle. Se bajó de la calle. Quiero contar algo del primer encuentro que Valentina no quiere contar. No, no, ahí voy, ahí voy. Dale. ¿Y si no le quiere contar, por qué te lo vas a contar vos? Porque sí, porque puedo. Porque tengo micrófono adelante. ¿Qué pasó? Yo llegué y, obviamente, lo primero que hice cuando lo vi fue darle un beso. Que me parecía lo más normal del mundo. Y sí. Chaparro, obvio. Ay, valenteada, qué de película. Ay, bueno, pero sí. Pará, aparte estaba full charlado. ¿Con lengüeira? Un chape. No, yo no soy tan de la lengua, pero bueno, un chape, abrazo. ¿Cómo era la otra frase que había tirado? Lengüeira de Juan. Es verdad. Chocaba mal. Chocaba mal, muy buenísimo. Mal. Lengüeira de Juan. Bueno. Pará, ¿y ya lo habían hablado de eso? Habíamos hablado. Bueno, estaba charlada la cuestión, listo. Bien, chape, abrazo, lindo, todo bien. Chape, abrazo, importante. Chape, abrazo, listo, hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, qué amor. ¿Vos nerviosa? Un poco sí. En el momento no, o sea, como antes. ¿A poco sí? No, estaba un poco en pedo. Claro, claro. De la noche, te vieron, me dijeron el otro día. Me tomé una birra antes de bajar porque estaba nervioso. Perfecto, perfecto. Bien tomado. Estaba encima con mi familia, yo, tipo. Bien. Entonces, bueno, nada, tipo, lo vi. Bueno, genial, nos llevamos el auto, nos fuimos a la playa. Nos tiramos un rato de la playa, fuimos al agua, todo bien. Charlamos, charla re divertida, me cagué de la risa. Él me decía cosas muy amorosas. ¿Por ejemplo? Pues, claro, tío, qué linda que está. Por ejemplo, eres argentino, mamá de todo. Qué linda que está, vieja. Qué buena está, Valentina. Que, no, yo le pregunté, bueno, ¿me explicás bien cómo? ¿Cómo qué? Este programa, cómo accediste a mí. Me dijo que había visto Reels y que le gustó mi risa, entonces por eso me habló. Ah, el flash era, su objetivo era hacerme reír. Lo logró, me reí mucho. Bueno. Sí, sí, sí. Vos tenés la risa fácil igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la tuve muy complicada. Me reí un montón, la pasamos re bien, fuimos a comprar para comer, hicimos medio ahí picnic en la playa. ¿Qué horas se hizo en la playa? Y como las siete. Perdón. Uy, siete horas. Yo quiero preguntar algo, porque vos chapaste al principio, pero después entre risa, charla, se chapaba. Había unos besos. Y en algún momento se joteó tipo... Un poco en el agua. Mano, pierna. Ah, pierna. Mano, pierna, agua. Y después tirados tomando sol así como... Se tocó culito. Sí, un poco. Pero mimito tierno también o no. ¿Mano, pierna? ¿Qué pregunta? Mimito tierno, sí, un montón, tipo así. Ah, ahí. En la... En el adentro del mar. En el mar no hay olas ahí. No. Por lo tanto es tranquilo, porque en la ola, viste, te caes un kilo. Ahí no hay. Había tipo mirada al horizonte como hacía mi viejo, manos atrás, charlando de los quilombos del país. Así, imitale, imitale, porque es para pararse. Porque mi viejo se para en la playa con su amigo, con quien está. Enjarra, las manos enjarra. Hacia el horizonte. Ah. Se para así y con el otro lado empieza... Medio pelvis para adelante, ¿no? Un poco. Y empieza... ¿Qué quilombo que está pasando en este país? Che, igual qué lindo ese momento. Ay, qué lindo te van a tener esa charla. Y esa charla y mano a mano. ¿Eso se dio así o la charla era uno adelante del otro y jugaba Juan Carlos a polla ira? Un poco de selección. Ah, qué romántico. Claro. Pero, pará, pasó eso. Y después, bueno, nos quedamos en el agua, charlábamos, comimos, jugamos uno, no sé qué. Yo quedé medio babola. Siempre babola, ¿cuándo no? Siempre go por porro, por alcohol o por... Pero estaba abola, Valentina. No, sí, sí, había mucho sol, ¿viste? Ocho horas en la playa. Porque aparte... Ocho horas en la playa. Esa es la comedia de Carlos Paz. Ocho horas en la playa. Ocho horas en la playa, sí. Pero era la de Titanic sin el barco, mirando hacia adelante, Valentina por delante, el pibe por atrás, mano en la cintura, mirada al horizonte. ¿Ves, Mico? Se armó una peli, te digo. Qué asesino, no sé. Mirada al horizonte y charla, beso en el cuello. Porque él te preguntó si jugaba por Sheir y vos dijiste que sí. Fue un poquito. No, fue más tipo... Casual, casual. ¿Casual? Casual. En el agua. ¿En el agua? Sí, sí. Que aparte, el movimiento del agua ayuda. Sí, ayuda el movimiento, es como natural. No quedás como un pajurlo, está bien. Bueno, para mí estaba todo re bien. Bueno, salí... Bueno, ah, en un momento me tira como que bueno... Me encanta que haya gente que dice, loco, tengo que arrancar a laburar, termino sin historia. Estás reboteando, jaja de puta. A mí me foilé que termina mal. ¿Viste cuando estás en el auto, llegando al lugar, que te querés quedar en el auto escuchando? Sí, hermoso. Y aparte los boludos, ya le terminé de encontrar, dale, sí, sí, ahora la dejo que la cuente en dos minutos y termina el programa. Boludos. Ya mamá, maneja el rating. Vicky de Fuega. Ay, te quiero, dejé de trabajar para escuchar. Y claro, bueno. Es un fracaso, como todo en mi vida, pero no pasa nada. No, ¿qué tengo en tu vida? Bueno, nada, todo bien. En un momento me tira como raro, como... Es la parte... Fue un afectuoso, yo le estaba pasando bárbaro. Se ve que estaba medio fumado, no sé, el que le pasaba, pero bueno. Había te quiero en palabras. No había te quiero en palabras, boludo, pero... Había declaraciones, había cosas lindas. ¿Qué declaraciones? No, no, bueno, de cosas afectuosas. Tipo, qué lindo conocerte. Qué linda risa, sos más linda persona. Sí, no sé. No, no sé. Cosas así lindas. Bueno, y en un momento me tira como que, che, el contacto físico en público a mí, más o menos... Primer red flag. Y yo tipo, bueno. No, el primer red flag había sido matado el día anterior. No, perdón, perdón, perdón. Pero primer contacto... Me lo dijo en el momento, me lo dijo al rato. Claro, es lo que yo dije, tipo... Pero, ¿qué se estaba medio picando la situación? Yo creo que a él no le molestaba tanto eso, sino más lo afectuoso, tipo a la manita. En la playa. Pero no, no sé, fue raro. Porque él también lo hacía. No es que yo lo estaba acosando. Yo más o menos voy con... Uno tiene, sí. No es que soy una loca. La oración como... Soy una loca, pero por otras cosas. ¿Fue cara a cara eso? Sí. ¿Y cómo fue la oración? ¿Cómo te lo dijo, recordás? Más o menos. Como que le daba como vergüenza la cuestión así en público. Bueno, bueno, bueno. Hay un chocito en la playa. Y que lo sé, sí. Lo más es lo mismo. Después, al rato me lo volví a decir, caminando por la calle, me dijo, che, perdón, si no soy tan expresivo físicamente, que igual no me parecía a mí. Claro, vos no estabas viendo esa peli. Pero... ¿Es él? No, 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 no. Ah, ¿y? Pero... Perdón, no sé qué. Yo le dije, no, no, todo bien. O sea, me acoto un poco, si no querés, porque si te incomoda, tampoco voy a estar colgándome. Vos sabés, ya se te rompió algo y tocó un poquito. Porque me dijo, igual tampoco me he pintado decirte esto, porque ahora por ahí dejá... Ya he enroscado. Dejá de hacer algo que tenés ganas de hacer. Y hoy sí, si te molesta, no lo voy a hacer. Tampoco soy una boluda. Tampoco que yo quiera andar chupándote el cuello por la calle. O sea, me puedo ubicar. No pasa nada. O sea, lo haría, pero bueno. Quita Gutiérrez, jugó. El 8 de acá suso. Un poco rosqueiro. Bueno, nada. ¿Todo bien? ¿Listo? Pim, pum, pam. Termina el encuentro. No, marchamos. Perdón, perdón. ¿Qué encuentro termina? ¿A dónde termina el encuentro? No, bueno, ¿qué hora? Y las 9 de la noche. De las 2 del mediodía a las 9 de la noche. No, no, no. Me buscó a tipo 2 de la tarde. De las 2, no importa. 2 de la tarde a 9 de la noche. ¿Te dejó en tu casa y no hubo un plan nocturno? No. No se ven hace 2 meses y medio y hablan, ¿eh? No, hace no. O sea, no nos vimos nunca. Claro, pero por eso. Es para quedarse. ¿Y te quedaban cuántos días? Ahí. Dos. ¿Sabés para qué es? ¿Escuchaste? Le quedaban dos días ahí. Dos días. Era hoy o nunca, boludo. ¿Sabés cuál es? Es, eh, Valen, vestite, dañate. Y te paso a comer. Te llevo a comer un lugar muy lindo. Que te morís. Qué lindo. Te morís. Ponete lo mejor que tenés. Limpiate la cotona. Que a Valen le da buena comida. Un buen vino y barata. Ahí, claro. Ponete lo mejor que tenés. Te paso a buscar. Y preparate para la mejor noche de tu vida. Uy, no. Cuánta presión. Cuánta presión. No, pero bueno. Bueno, nada. Termino. Yo llegué a mi casa como... Rara. ¿Qué pasó? Que bien la pasé. Como que de repente sentiste que algo se cortó. Y después dije, claro. Y otra conclusión a la que llegamos con las pibas charlando, que es re importante como que el final de una cita o de un encuentro. El final signa la cita. Si el principio me dio verde y después lo vas mejorando. Se le queda con eso, sí. Está bien. Es verdad. Pero si es al revés. Banco. Aparte había sido una cita con un horario laboral. Ocho horas tuvieron. Sí. Ese no laburó ese día. Se pidió el día todo para venir conmigo. Bien, 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 bien. O sea, no podía haber quedado. Ahí jugó bien el loco. Jugó bien, sí. Bueno. Y medio que quedamos en manos al día siguiente. Él laburaba, yo, mi familia, hablaba. Pero bueno, post comida o ir a tomar algo a la noche. Genial. Hablamos todo el día de lo más bien, perfecto, no sé qué. ¿La charla siguió 100% igual a antes? Sí. ¿100%? Y se saludaron cuando vos te fuiste para tu casa con un beso. Sí. ¿Todo bien? Sí. Ok. No, raro. ¿Hubo un mensaje después de que lindo la pasábamos? ¿Cómo nos reímos? Raro, porque ya se venían hablando sin verse durante dos meses y el día que se ven no hay un mensaje a la noche. Antes de imaginarme, me dijo, la pasé re bien, no sé qué, me re gustás, me caíste re bien, no sé qué. Y digo, vos también. Me dice, soy raro, ¿no? Y le dije, la verdad que sí. Pero buena onda. Me dice, pero un tipo raro, ¿no? Y le digo, un poco sí, pero igual. Todavía, un poco sí. ¿Quién no es raro? Claro. Bueno, nada. Él me habló en la noche, yo ya me había quedado dormida. Imagínense tantas horas en la plaza, cabeando todo. Vos ya cabís baja. Sí, un poco sí. Pero bueno, al día siguiente todo bien, nos íbamos a ver a la noche, perfecto. Era mi último día, mi última noche. Era la noche. Claro. Es que está reí, boluda. Comentario, y estima, estima, estima. Yo ya sé la historia, me estoy así para que la dormí. Y me digo, no, quiero saber. Estamos en 83. La noche, la no sé qué, ya, güey. Mano en la pierna, mano en la pierna. Ay, por Dios. ¿Cómo dormiste? Bien. Entonces, nada, lo iba a ver y de repente me meto a la tarde y me dirá, che, se había ido a laburar a una hora de la ciudad, a un no sé qué. Me dice, no voy a llegar, voy a llegar tarde, te aviso por si querés hacer algo, no sé qué. Le dije, mirá, yo ya planes tenía, porque tenía que ir a comer con mi familia, que era la última noche. No tengo un culo que hacer, estoy de vacaciones, te espero. Me chupo un huevo a la hora que llegué. Tu vieja vive ahí y no la ves hace mucho. Claro. No, pará. ¿Qué tiene que ver? Chicos, no es. Está bien. Te va. Vos no tenías un culo que hacer, ¿no? Entonces. No tenía un culo que hacer. Vos un boludo. Valentina, la madre de Valentina, vive en España y está dejando de lado la última noche en España por un pibe. No. Ah, yo tengo boludeza. No, no iba a dejar la última noche. Yo iba a ir con mi familia a cenar, tomar la verdad y después, o sea, entonces le dije, che, no me importa qué hora llegas, yo te espero porque no te voy a ver más. Qué genial. No pasa nada. Tipo, vos manejaste a la hora que llegues, yo total, te puedo esperar. Como menos. Y vos a todo esto deberías tener nervios como, capaz ni culiamos o capaz es el culedo de mi vida y me muero porque me tengo que ir, ¿no? Ya parece un momento que a mí se te había bajado un poco la... La excitación. Sí. No, para mí la esperanza es lo último que se pierde. Mira lo que dices. Se te bajó la de que sea perfecto y me quiero morir por volver. Fue como, viste, yo creo que hablé ese día con vos y te dije, bueno, amigo, un poco mejor porque pase lo que pase que todavía puede andar bien. No es tan ideal como te imaginabas y no va a ser tan angustiante la vuelta. No sé, igual para mí también, en el medio, nunca me terminó de quedar claro si igual era y se estaba arruinando por mambos y miedo o si en realidad era full idealización y en realidad no lo termino de tener claro la verdad. Como siempre, como la mayoría de las veces. Nacho recién me dijo que tenía razón, pero otra vez lo hizo fuera del micrófono. No sé por qué hace eso, me hace gestos. Sí, mañana sale, te lo resumo así nomás de la historia de Valentina. Sí, sí. No puedo sintetizar porque estoy nerviosa, disculpen. No, no, para, Valen. Entonces, iba a ser la noche. Sí, no sé, es la noche, pero decíamos a ver, qué sé yo, como medio despedida. Y él ahí empezó medio mamiado, qué bueno, qué no, el fin de qué haces. Y dije, no, qué fin. No, no, me voy, me voy, hermano. ¿No me acordás? Me dices, ay, sí, no, es que estoy mal y no te quiero que te vayas. Es raro. Por favor, me pongo re mal y no sé qué. Yo tipo, mirá, depende de tus ganas si nos vemos o no, yo estoy disponible. Listo, le dejaste la pelota toda de aquel lado. Y me dijo, ay, me decís así, me pongo mal. Yo tipo, bueno, no sé. ¡Ponete mal! Pero, ¿por qué se pone mal? Tenía que verte. Nada más. Bueno, es lo que yo le decía. Cuestión, me dio dos de la mañana, adivinen cómo estaba yo. No. Ebría. ¿Qué habías hecho vos? ¿Qué habías hecho? Fui a comer con mi familia, después fui a escabiar con las pibas y mi mamá. Pero todo el tiempo la cabeza de él me llega el mensajito del bot. Claro. Es un hijo de puta porque te cagó la noche. No, no me la cagó. Pero te tuvo ahí pendiente, tipo, vos como medio depilada. Medio escabieta, le mandé como, che, todo bien, pero no te entiendo. ¿Le mandaste vos? Sí, obvio. Bien, 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 bien. Me había clavado el mensajito del mensajito. Pero me he indignado, no te entiendo. Sí, como todo bien, no te entiendo. O sea, está todo re bien, pero no te entiendo cuál es tu flash, tipo, bueno. ¿No me respondió? O sea, me respondió el día siguiente. ¿Cuándo ya te ibas? A la mañana. ¿Qué? Claro, yo ya me estaba en el tren, yéndome. Y me puso, buen día, yo tampoco me entiendo, estoy en la mierda, que no sé qué, algo así. Y yo como, bueno, tanto buen día, no. Mal día. Le puse a re, buen día. O sea, como le digo, bueno, yo me fui sin verte por una decisión que ni siquiera fue mía. Como que encima, él había decidido, o sea, no deberías vos estar en la mierda si fue tu decisión. Claro, sí. Esto. Le dije, avísame cuando puedas, que te llamo, que tengo unas cositas para decir. ¡Oh! Porque yo, cuando las cosas ya están terminadas, le quiero como sacármelo y listo, ¿entendés? ¿Qué paja recibir ese mensaje? Sentía que ya no había mucho que hacer, porque ya está, no lo iba a ver más. Bueno, que iba a sostener algo por chat de nuevo. Amiga, cita la frase de la pensadora contemporánea. ¿Por la anécdota? ¿Cuál? Tengo más. Ah, tengo más curiosidad que dignidad. ¿Como quién dijo? Como Nati J. dijo. Nada, como que ahí me pasaba eso, entonces. Tonta y hueca. Bueno, sí. Qué rubia. Bueno, dale, sí, listo, genial. Te llamo. 10 de la noche, yo ya estaba en Madrid, otra vez borracha, para sorpresa de nadie. Y con mis amigas. Y me dice, bueno, estoy acá, no sé qué. ¿Querés que hablemos? Siento que no me comporté bien y no quiero que te queden cosas para decirme, no sé qué. Dale, te llamo. Uy, qué paja, el peor llamado de tu vida. El peor llamado de mi vida. Broma, ¿tienes vos llamaste? La siguiente ya medio babol, él, yo me dijo. A ver, a ver, fue así, fue así, mirá, me veo. ¿Hola? Más lento todavía. ¿Hola? Sí, como que medio se escuchaban unas pitadas, tal vez. Amo que esta historia no tiene nada bueno, todo es faso, tipo, llamada de verga. No hubo nada, no es que, tipo, bueno, una relación larga y linda que tuviste que cortar y ya tener una llamada de verga. Es, tipo, todo verga, todo. No, todo verga no. Para mí es bien algunas cosas, pero bueno. Pero bueno. Vamos a un chero, le dijo a alguien. Claro, sí. Nada, y bueno, la llamada, y él me la llamaba y me dijo como, bueno, no, no, no me pintó, no sé. No me pintó, ¿no me pintó? Pero bueno, y sos piola, pero no, pero sí, cuando vaya a Buenos Aires. Y vos, cuando vaya a Buenos Aires. Dijo, que no es que hablemos por chat. Le dije, no, no quiero hablar más yo, si no, ¿por qué me hiciste esto? O sea, tú entiendas, le digo, no, no quiero hablar más. Aparte, el chaval le decía, no, ahora en noviembre voy a, o en octubre. Sí, no voy a Buenos Aires. O en julio, voy a Buenos Aires y nos podemos ver. Flaco, no me viste como estaba acá, que me, o sea. Una locura. ¿Sí? Y bueno, le dije, no, bueno, no, está bien, mejor no hablemos más. Le dijo, pero es que no, vamos a hablar más. Y le dije, y no, me parece que no, no tenemos mucho que hablar, tío, ya está. Aparte, ¿qué vamos a tirar ahora dos meses más de chat de buen día, buenas noches, para que cuando venga no tengan ganas de verme? No, me vas a sentirle mal. No, no, no. Pero aparte, no por ahí, no, me saco encima un lastre, porque me hizo sentir mal. Yo estaba, me sentía rechota. No, y aparte, vos estabas con tu familia, con tus amigas. De vacaciones, pendiente a una situación. Como lo viste también en ese punto, como haciéndome gastar el día. Le decías, te quiero, Valentina. No, bueno, no tiene que ver con eso igual. Sí. Sí. Y se cortó, porque yo estaba por WhatsApp web, no tenía señal, Blas se cortó. Le volví a llamar como para terminar la conversa. No me entendió. Le mando un mensaje un poquito mala onda. Ah, banco, banco, igual. No es muy mi estilo igual, yo no soy agresiva. Pero lo merecía, igual. No lo ibas a volver a ver. Obvio, banco, si es un pelotudo. Un pelotudo, está bien. Le dije que, nada, que no entendía bien si era un cagón o un mentiroso. O un pelotudo. Que no terminaba de entender cuál era su flash, pero que no entendía por qué me había hecho sentir mal a mí, que había sido re buena onda. Que no quería ser su amiga ni nada, porque me parecía que era un poco enroscado y que no me hacía bien la situación. Y que le mandaba un beso y que esperaba que esté bien. Y adivinen qué. ¿Qué respondió? No me respondió. Ah. Me cagó. No. Moraleja, no te enganches con alguien. Tengo una idea. Y pará. Ahí. No, no, esa es tu idea. No, no, no. ¿Sos un oscuro siniestro? ¿Te lo quieres llamar a él? No, 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 no. O sea, se la vi. Lo que nos hemos dicho. No, podés ser hijo tan hijo de puta. Ella dijo, tengo una idea y la miré. Me iba a decir otra cosa por tu cara. Yo pienso que nos pueden sugerir qué pasó a la gente. ¿Cómo qué pasó? Tipo, claro, claro. ¿Qué explicación hay detrás? El pibe le pasó esto, el pibe le pasó lo otro. Oye, cierro. Ahí yo me sentí muy, me dio mucha bronca. Yo creo que nunca me sentí tanto enojo en mi vida. Y no. Mis amigos, como que tenía cara de enojada. Nada, quedó ahí. Me tomé 400 vermouth. Y me puse un poco mal. Lo que me puso... La de barbaridades que habrán dicho tus amigas. No, mal pibe. Ese pibe, las barbaridades que le habrán dicho. No, pobre, todo bien. Para mí es re bueno, pero bueno, siento que se enroscó un poco. Como que tenía medio un doble discurso. No tenía mucho sentido lo que hacía con lo que decía. Porque aparte, a ver, todo... El problema es que el día que se vieron, la pasaron bien esas 7 horas. Porque si hubiese estado cortando, decís, bueno, la verdad que flasheamos por chat. No te ves 7 horas. En persona nada que ver. Bueno, pero igual si fue así. Por ahí yo la pasé bien y él la pasó mal. Que también puede haber pasado. Bueno, tratá de ser claro. No, eso no. Ahí, ojo, si pasó eso, los pibes somos cagones. Bueno, entonces eso es un cagón y también eso es un boludo por eso y me molesta. O sea, cualquiera de las cosas de su mamá. Obvio, obvio. Porque ella dice, si el pibe no la pasó también ese día, sé claro, decímelo y chau. ¿Entendés? No, bueno, decir no me gustás para mí, no, pero puede salir de otras maneras o no la pasé bien. Bueno, por eso sí. No, para, no hace falta que le diga no me gustaste. Que no arreglen verse, o sea, que no queden en una encuentro para después plantarla. Porque aparte no es que te dijo, che, mirá, no voy a llegar o te metí alguna excusa. Pero a mí estuvo hasta... Primero sí, o sea, primero me dijo eso y cuando le dije, che, yo te espero. Bueno, tal vez él quería bajar si no supo cómo, bueno. Bueno, igual después, dos días después me escribió y me dijo eso, como que él se dio cuenta que esto era imposible por la distancia, que no sé qué, que me lo tenía que haber dicho antes, que se comportó mal, pero que bueno. Yo no le creo. Que él también estaba queriendo no pensar porque se había puesto mal y no sé qué. O sea, vos estuviste chateando un mes y medio y no pensaste que la distancia imposible y que ahora en el momento que ella va a la ciudad, no, ahora me bajo por la distancia. O sea, en el momento si te gusta a alguien lo ves igual y después pagarás con llanto. Yo creo que el chabón se cagó. O sea, básicamente sintió que capaz no puede cumplir con tus expectativas o con las de él. No sé, no me quedo claro si fue eso y tipo, che, la distancia me ha enviado o que no le gusté, que también es una recontra de posibilidad. Porque bueno, de la expectativa a realidad puede pasar un montón de cosas. Si tienen que poner una moraleja de esta historia, ¿cuál ponen? Por ejemplo, ¿recomendarían no chatear tanto con alguien? Lo que pasa es que ella yo creo que la pasó bien durante los dos meses de chatear. Sí, recuerdo que la falleza era lo que recuerdo. La pregunta es esa. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pasarla bien y después pagarla así y decir, bueno, yo dos meses la pasé bien? ¿Sabés por qué para mí no? Perdón, un segundo. Para mí no vale la pena porque cuando se te pincha ese globo sentís como que te reabriste. Y que le regalaste tu alma a alguien que no la merecía. Porque en dos meses te abrís. Yo exactamente por eso me puse mal. No tanto por él y por lo que hizo, que bueno, o sea, igual fue una cagada. Me sentí mal por mí, como que me sentí toda ahí chiquita, vulnerable, tipo. Y dije, guau, como, por ahí que debería tratarlo yo en mi terapia. O ver qué me está pasando. Que tipo, ante una charla linda, lo que sea, como que bueno. ¿Entendés? Como, estoy mal. Por ahí si entrás en eso, ¿entendés? No sé. Yo creo que si fuera vos, lo que me plantearía es el hecho de intentar ver cuánta importancia le doy a algo que quizás no existe y que me estoy contando yo. Que nos pasa a todos, ¿entendés? Pero digo, ¿cuánto de realidad hay y cuánto hay de historia que yo me cuento sobre este tema? ¿Entendés? Porque... Bueno, es que esa fue la dicotomía de todo el tiempo charlando. Pero a la vez es como algo que no existe, no lo conozco. O sí existe. Porque a la vez es como que el mundo virtual hoy en día existe un montón. Es real. Yo pensaba, tipo, bueno, en pandemia traje un año entero con gente virtual que recién después de un año pude verlos y conocerlos. Entonces es como, ¿hasta qué? A mí lo que me pasa es que por más de que digas que no, es imposible todo ese viaje previo no estar levemente pensando en el encuentro con este chabón. Si bien disfrutaste de tu familia, de tus amigos, no sé qué, hay un 30% que estás tipo, y lo voy a ver, y lo voy a ver. Y todo ese tiempo y energía gastada en este pelotudo que terminó... No es un pelotudo, para mí es como me dio un... Bueno, lo digo yo, me hago cargo de mis palabras. Todo el tiempo, todo el viaje, que nada, ir a Europa es una movida, ¿no es? Igual no fui por eso. Ya sé, no, pero digo, fuiste a ver a tu familia, a estar con tus amigas, no sé qué, y que haya un porcentaje del cerebro, corazón, esperando este pelotudo, lo digo yo, es una paja porque no te hizo disfrutar para mí al 100% todo lo que... Puede ser. Yo creo que hay que ser responsable también, poniéndome del lado del chabón, uno se conoce también a sí mismo, como es. Y qué tal, no tan, el pelotudo, bueno. A ver, y yo creo que uno tiene que ser responsable con lo que sabe que le puede llegar a suceder y con lo que eso puede llegar a causar, o por ahí soy muy racional yo, que lo soy. A veces mucha gente no lo tiene. ¿En otro? ¿Cómo? Lo que uno puede llegar a causar en otro, digo. Claro, pero voy a un punto, no sé. Como ponerte en el lugar del otro y entender que si capaz no estás para esa, no te metes en esa. Sí, pero es difícil cuando ya estás en esa. Es difícil. Siento que le vendió mucho humo por un momento. El pelo. Pero sí, qué sé yo, pasa, a mí de hecho me pasó algo similar pero al revés. ¿Vos eras el voto o eras yo? No, 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 no. Obvio que él era el forro. No, 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 no pasó porque justamente me bajé antes de que eso suceda. Una persona que estaba todo bárbaro que de repente se va a vivir afuera o se va a un tiempo muy largo. Y yo la verdad que dije, no estoy para seguir con esta porque de acá, cuando esa persona va, no sé en cuál voy a estar. A mí me pasó unido con Joaco cuando me puse de novia. Claro, entonces, ¿qué voy a estar? Pero ahí funcionó. Mirando una situación que está bien y yo de acá un año, qué sé yo, qué voy a querer. Entonces, viste, ya fue, me bajo y de acá un año veo qué carajo pasa. No sé. Me parece, perdón, yo tengo como una tendencia en general, me pasó, no es la primera vez que me pasa que me enganchan las cuestiones a distancia. Incluso... Lo complicado. Sí, es un poco así, pero igual también como siento que como me da cagazo, siempre me dio miedo el compromiso y todo eso, a distancia como que uno tiene una ilusión de, bueno, no es tan real, no existe tanto, ¿entendés? De hecho, cuando yo me puse de novia con Joaco, mi psicólogo me decía como, ¿qué? No me sorprende que te enamores ahora, que te vas a ir. Como que tienes el compromiso. Sí, yo lo que creo igual, mi moraleja, pensándolo bien y creo que para que sea aplicable a varios casos es, no, o sea, yendo a algo medio superficial y simplón, no chatear tanto con alguien que no conociste, por más que haya distancia, por más que no. O no priorizar a otra persona por sobre vos. Pero digo, eso ya es más difícil, porque está tu atención puesta ahí. Pero eso ya es como más, qué sé yo, tipo difícil de ver qué es priorizar, qué no. Ah, bueno, el otro también. No, no hablar tanto, no chatear tanto, no dejarle tanto tiempo a alguien que no conocés. No ponerle tanto peso a ese chat. Porque vos, no, pero tampoco hacerlo, porque vos le ponés expectativa, el otro también le pone. Vos vas y cargas con tu expectativa y con la que pensás que el otro ya se hizo porque hace un mes que estamos chateando, entonces a él le tengo que gustar, porque si yo le gustaba, para mí el consejo así, para ir a algo simplón y no irnos tan a algo más como subjetivo y qué sé yo es, no hables tanto con alguien que todavía no viste. Chatea un poco, histeriquea un poco, pero tratá de liquidar y verlo lo antes posible. Y si vive en otra ciudad y lo vas a ver en tres meses, bueno, hablá poco de esos tres meses. Es mi consejo, porque si no, después con la expectativa es muy difícil lidiar. Lo entiendo, pero ahí pienso todo lo disto, pero porque prefiero que me pase, o sea, es una verga si de repente, como justo lo veías al final del viaje y hay cosas que no hiciste porque estabas pensando en tal y demás, pero siento que prefiero vivirla al 100 y después vengo y cuento una anécdota que hace que 80 y 30 mil personas tendrán otra vez. No, 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 igual al 100. Pero siento que habrá sido re divertido tener la expectativa de que alguien te guste por chat. Yo, que soy fanática de conocer gente por internet, chatear y verlo, si no lo sea, me fascina, me encanta conocer gente, es libriana. Yo me quedo con eso un poco. Sí, pero, perdón, y ahora sigo, le pregunté, ¿lo volverías a hacer? Y me dijo, ahora no. No, pero para hoy no, y tal vez lo harías sabiendo, o sea, como más gente. Pero con el resultado no lo harías, pero eso de vos decís, me encanta conocer gente de más. Pensá la gente que se perdió de conocer en ese viaje, que uno que hablamos de cuando uno está de viaje está más dispuesto. Es que no lo sabemos porque no pasó. Bueno, pero uno cuando está de viaje está más dispuesto, se conoce más gente. Pensá que ella, por ahí aunque no, pero por ahí se perdió de conocer un montón de gente porque ya sabía que igual al fin del viaje iba a haber a este chabón. Si esto capaz hubiese pasado el segundo día, ya se da cuenta que era un pelotudo y el viaje después conocía. A ver, a ver, a ver. Y bueno. Para, para, porque acá lo que tiene la connotación distinta o rara es que era una relación virtual. ¿Por qué? Porque si ella con el pibe hubiese salido dos meses y de repente el pibe se mandó una pelotude y se vio con tener un pelotudo, todos le vamos a decir, bueno, fueron dos meses la pasaste bien. Obvio. Eso es lo que le cambia. Pero si ella con los dos meses de chat la pasó bien. Es que para mí la diferencia es flashear como confianza, si querés, por chat o por persona. Porque la idealización te puede pasar en vida real. Lo que siento es que esos dos meses por chat, que vos decís, la pasó bien. La pasó bien porque tenía un horizonte. Yo no sé si ella hubiera sido chateando, si nunca lo hubiera conocido. Claro. Y ese horizonte que le daba ilusión y le hacía pasarlo bien terminó sin una larga. Entonces lo tiñe a todo lo otro porque el pasarla bien de todo lo otro tenía eso ahí en el horizonte pendiente. Y por otro lado también creo que lo que ella siente, que también hace que haya sido una experiencia negativa, es que siente que en esos dos meses... Fue miti miti para mí. Bueno, miti miti negativo. Positiva no, fue. Lo que siente para mí es que en esos dos meses medio que no conocía a la persona real, como que hubo algo medio raro. Entonces te hace sentir, bueno, yo la pasé bien dos meses, pero era medio... No era su 100%. No, lo que pasa es que me quedo con una duda. Bueno, te tiñe de oscuro la experiencia, el charlar y todo lo lindo, porque decís, ¿qué tan real era esto? Si cuando lo conocí en persona, que es lo más real que hay, vi algo raro. Entonces por eso para mí no termina de ser positiva la experiencia. Eso también te puede pasar con un vínculo hasta de repente, no sé, con tu pareja, con un amigo. Pero como que siempre vemos al otro a través de las necesidades que también tenemos de querer ver al otro y de quererlo y la idealización. Entonces a veces también te chocás con la realidad, sea por chat o sea... Es que incluso tal vez uno desde la virtualidad es, pues, puede haber pasado al revés, que desde la virtualidad uno es más real porque está resguardado de un montón de cosas y en persona hay un montón de cosas del cuerpo y de la cuestión física y de la vida real que se atraviesan y te cagan por ahí formas de hablar o formas de decir y tal vez lo arruinan. No sé, digo, puede haber pasado de un lado o del otro. No lo tengo claro y me quedo con la duda. Cualquiera de los dos que sea el más real, por decirlo de una manera, no deja de ser para mí, a mi criterio al menos, una experiencia pseudo negativa de una persona con dos personas en una persona y vincularme con una con la otra, no lograr encontrar el match, como que no sé cuál era la real y cuál no, pero me confunde y me hace sentir mal. Me hizo sentir mal, sí. Yo no sé si lo hice a propósito, no creo que haya sido con Malicia. No, seguro que no. Y me voy a decir que tiene que ver más con un enrosque de él y mambos de él que otra cosa. Sí, bueno, a ver, mil posibilidades. Pero bueno, que me hicieron mal, digo, que no pensó. Perdón, para mí, él se enganchó y cortó porque dijo, si yo garcho con ella, me re enamoró. Es una postura que no teníamos hasta ahora. Bueno, si la dice el pulpo es porque hay... No, pero es lo que le había dicho él. Él dijo eso. Él dijo eso. Claro, y bueno. Y bueno, vos pulpo, ¿te podría pasar eso? Sí, pero yo me bajo mucho antes. Permitime dudar. No, no, si vi afuera y veo, esta chica me puede recontrabustar, me recontrabajo porque es más fácil. No, no. Sí, porque me voy a sofrir. Yo no me bajo. No, no. Vos estás hablando sin estar enganchado. Yo no me bajo. No, pero ni me llego a enganchar. No, no, no. Me bajo mucho antes, soy muy racional. No es tan fácil, no es tan fácil. Mucha gente está preguntando, hay un amigo que nos está escuchando de Barcelona, me dice, ¿y si este pibe estaba en pareja? Sí, yo lo pensé también. Yo lo repensé, yo lo primero que te dije, cuando... Nunca pienso en eso. No me gusta el hecho de... Pero mi amigo que está en Barcelona, Nico, me dice, ¿y si este pibe estaba en pareja? ¿Qué onda? Yo lo pensé también. Y vos me decías que todo el tiempo pensabas en mi prima. Lo repensé el de la historia de tu prima porque dije, bueno... Recordemos que mi prima es la de novia hace dos años con un mexicano que no conoce. Pero... Y viene en diciembre a Argentina. Acá en Luzu. Estoy negociando que no se encuentren en el aeropuerto y que se encuentren acá en Luzu. Uno por una puerta y el otro por la otra. Yo me muero. Yo somos casi 90.000. Somos una banda, una banda de gente, sí. Si quieren, les cuento un montón de más fracasos que te. Si les interesan tanto. Igual está bueno, perdón, como más allá de... Porque me gusta lo que remarca Valen de... No es mal pibe, no es un forro, mamos de él. Pero a mí me hizo sentir mal. Y con eso ya es suficiente para poder considerarlo una experiencia pseudo mala. Digo, no nos sintamos que estamos... El otro no tiene que hacer un forro para hacernos sentir mal. Pero sí es suficiente con que alguien nos haga sentir mal para cortar con eso. Me explico, aunque no sea culpa del otro. Algo que me hace sentir mal, me voy. Por mí. Igual a mí me parece que no pensar ni un segundo en cómo se puede sentir el otro ante tu inseguridad, tu problema, tu no gustar. No sabemos bien qué le pasó. Digo, gustar mucho, gustar nada. Tengo miedo, me arrepentí, lo que sea. Digo, no pensar en qué le puede pasar al otro. Y no expresarse. Y ante eso, huir y no contestar. Me parece que siempre es una mala opción. Sí. O sea, no decir lo que te pasa. Dejar al otro en pampa y la vía. No estoy hablando de responsabilidad efectiva. Estás hablando hace dos meses con alguien, la acabás de conocer. Quedaste en una cita mínimo. No viajó. Si te arregles una cita, para ella igualmente iba a ir, porque creo que el día de donde vive tu mamá, una cosa así, no es que iría. Pero no importa la expectativa mayor. Pero era una casualidad, casualidad. Claro, claro. No, que si hubiera esas casualidades, todos lo hacían como grande, ¿viste? Obvio. Es bueno ser un universo. Tipo, sí, nos recomimos esa peli. Va, yo me la recomí. Y él, siendo que también, pero bueno. Lo de Valen como que tiene un tinte especial por tanto tiempo de chat. Pero a mí me ha pasado mil veces de hablar con alguien y cuando, que vive en otro lado, porque también tengo tendencia, quizás distancias un poco menores, pero hablar con alguien y cuando se da a coincidir, no, tampoco. Recuerdan la historia de Martínder. Hay mil historias. No tienen ese baje de tanto chat. Pero digo, me parece que es algo medio habitual y lo hemos hablado acá alguna vez. El chabón que boquea. La pesca deportiva. En el momento, sí, quizás esta fue una pesca deportiva más profunda, ¿verdad? Llegó, lo largó, se lo iba a comer. Enamoró al pez. Se lo iba a comer y dice... Mejor lo tiró. Podemos escuchar oyentes al 1154-7406-18 opiniones sobre esta historia. A ver para dónde... Qué tremendo. Sí, ¿cuáles son las hipótesis? Lo de mi prima, dejémoslo para otro día y la llamamos a mi prima para charlar largo, porque si no es larga la historia también. Así después la llamamos y lo vemos. ¿De qué la gente piensa que le pasó a él o qué? Sí, sí, totalmente. A mí me pasó una similar, pero era de amistad, porque yo me hacía tipo muchos amigos por chat. ¿Cómo te gusta el chat a vos? Ah, me encanta chatear. Esta chatera vieja mal. Chatera vieja mal. Game normal. Y tipo, aparte, muy chamullera por ahí, tipo, me encantaba. Por eso chamulla también por chat. Viajaba entre ríos con mi familia. Te levanta mal por chat. Entre ríos, Valencia, ¿eh? Chateaba con un pibe de entre ríos, ¿viste? O sea, yo chateaba por chatear, ¿no? Porque lo fuera a conocer y etcétera, etcétera. Pero justo me iba a las termas. Él vivía ahí. Termera vieja ahí. Che, Valentín, conozcámonos, veámonos. Y ese fin de semana o esa semana que tipo viajó para allá, se borró, desapareció. ¿Ves qué pasa eso? Yo me enojé muchísimo. Pero bueno, él era más grande y toda la bola. Y me dijo como, che, la verdad. Y era más tímido. Me cagué de miedo, ¿entendés cómo me fue con esto? Ay, no me puedo. Si te digo, te miento. Pero eran chicos. Sí, o sea, que yo que tendría... La verdad que si te digo, te miento. Ok, no me mientas. ¿Se acuerdan cuando nos fuimos a Carlos Paz? Sí. Ah, vos también tenías ahí un tirín. Yo tuve dos. Dos tirines. Dos tirines y no me digo ninguno de los dos. Buen casting. Y esto fue ahora, el año pasado. El año pasado. No chateaba tanto. No, Carlos Paz no, no fue en... Bueno, en todos lados me pasaron. ¿En Pinamar? El año pasado fue. No, esto que digo es en Carlos Paz. Tenía dos tirines. ¿En Pinamar también te pasó o no? ¿Con el mismo? ¿Con Martínder? No, no. ¿Por qué me pasó? No, pero Pinamar lo vio al pibe. Sí. ¿De quién? Con el que conocimos. Bueno, pero fue similar o no? Sí, es verdad. Fue similar de Valle. Terminator. ¿Se acuerdan cuando llegamos a la playa? Que había un flaco todo tomado. Nunca más me saqué la remera en mi vida. Llegamos a la playa. Mira, tabúsculos en los labios. Había un flaco que me diga dos metros y medio. Exagerados. Y tenía abdominales hasta en la pierna. Yo digo, ¿qué pasó acá? Era un bebote ahí. Ya que estoy en Carlos Paz, había casualmente dos pibes, con lo que yo me hablaba de Córdoba. ¿Dos? Sí. Y no había ninguno. Y yo, tipo, estaba ahí con ustedes, real pedo. En una noche estaba para bajarme. Que era la pesca deportiva. Es así, ¿eh? La pesca deportiva. Y ninguno, tipo, como, ay, sí, hoy después vamos hablando a la noche. Vuelvo, estoy acá, en Córdoba. No sé cuándo voy a volver. Ya está. Vamos hablando, vemos. Pero es re feo. No pesquen más deportiva. Obvio, pero el hecho de ya saber que pueden, ya los hacía. Bueno, trátenlo con, vayan a pescar peces de verdad, si les gusta la pesca deportiva. Somos personas, ¿sabés? Pero con red, así no los lastiman. Sí, los lastimaron, después tienen el agua y no lo dejan sin aire a los pececitos. ¿Dónde terminó esto? No sé. Están beboteadas de peces. Che, mientras que llegan los audios, agradecemos a la gente de Palermo Design, que diseñan muebles exclusivos y a medida. Cuentan con una fábrica y un grupo de diseñadores a tu disposición. Seguí las novedades en arroba palermo design ok, donde van subiendo las entregas que hacen. ¿Qué pasa, Nacho? El sillón que nos hizo Palermo Design. Ah, te tapándote, Nacho. Lo está probando. Este nos los hizo la gente de Palermo Design, así que le agradecemos. Así que, ¿qué le pasa, Nacho? ¿Están con vos? No, quédate, quédate. Muy bien. Yo te quiero hacer un chiste. Dale, dale. Dale, dale, dale. Y con esta pelotudez estamos más de 80.000 personas en YouTube, ¿eh? ¡Dios! Ahí está. En este momento está Cristina hablando por YouTube, defendiéndose. Bueno. La vida real es una verga. Vengan a ver esta porquería. ¡Hola! Che, y mientras que siguen llegando audios también, de paso, quiero comentar... ¿Qué? ¿Algo lindo? En San Isidro. ¿En San Isidro? Sí, en San Isidro. No sé si vieron que hay como unas caras gigantes que sonríen en los carteles. No lo vi. ¿Eh? ¿No lo vieron eso? ¡Ah, sí! Yo no. ¿No lo vieron? ¿Cuál? Yo no lo vi. Hay unos carteles gigantes que sonríen en San Isidro, qué sé yo, no sé. ¿Nunca te pasó de ver carteles que sonríen? No. Sí, todos. Bueno, pero en estos más todavía. Yo nunca... Te comentamos unas cosas. Ah, ok, ok, ok. Después les cuento lo que vi en San Isidro. No, vi, me interesan los carteles que sonríen. Después se los cuento. ¿Pero podés imitar a alguno? Hoy estás con mucho suspenso. Sonriendo, básicamente. Sonriendo, sonriendo, claro. Es una... Habayan pensando, ¿eh? Después... Quédense pensando en la consigna de hoy. Uy, el enigmático del día, el enigmático. En un rato se los cuento. ¿Tenemos audios para escuchar? Sí. ¿Sobre la historia? A ver. Hola, para mí el pibe la tiene chica. No. Y mucha inseguridad y expectativa. Y cuando llegó el momento dijo, ¡Ay, no, mi pichilina es muy pequeña! Regardemos que lo filtra Valentina estos chibets. No, no, no. Para que haya sido eso, ¿eh? Un segundo. Pero entonces nunca... Pero entonces nunca, el chabón va a poder... Bueno, quizás le pasa siempre. Bueno, pará, no estamos diciendo que sí. Pará, se habían mandado fotos de la... No, ¿vos le tocaste el bulto, amiga? No. ¿Cómo estaba en la playa? Es una opción, boludo, no la descartemos. No, no. Pero no la sentiste. No, para mí re puede ser los nervios de Che. Y si se me baja, Che, y no sé qué. No, eso. No, pues se intentó de hablar. La tengo chica y es una instancia de inseguridad. Y creyó que no le iba a dar inseguridad. Y estuvo ahí y dijo, me la voy a jugar por un día. Ya fue, me bajo. Para mí no tiene tanto que ver con eso. O sea, pensar que todo eso se reduce a una cosa sexual me parece un poco... Bueno, puede serlo, Val. Es un opcionista. O sea, en el aire que lo filtra Valentina que la tiene chica. Eso fue el primero, vos lo pusiste. Pero fue un chiste igual. Pero yo no creo que haya sido eso, ¿eh? Eh, a ver otro. Buen día, perritos. La historia de Valen es espectacular. Me quedé recontra enganchada. Para mí es muy obvio que el flaco no sintió lo mismo que por mensaje ese día que se vieron. Y por eso se bajó. Yo pienso eso. Pero en vez de blanquearte que se bajó, hizo la pelotudez que hizo en vez de poner los huevos de la mesa. ¿Pero cómo blanqueás que te bajás? Tipo, che, ¿no la pasé tan bien hoy? No. Che, ¿sabés que mañana me salió una juntada con los pibes? Me lo olvidé. No. Nada, qué sé yo. No hubiéramos odiado... No, o no prometés verte al día siguiente. Eso. Eso fue la buena opción. Pero ¿cuál era la mejor? No, pará. No prometés verte al día siguiente y al día siguiente no me estés hablando como si no, no me he pasado. Pará. Estoy diciendo que se manejó mal. Pero ¿cuál era la mejor opción? Decirme, che, no, no, ya está. Yo conté que una vez mandé un mensaje a una piba que también en la cuarentena, tú, 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 nos vimos, no cogimos y al otro día le mandé, no hubo, sentí que no hubo feeling sexual. Y la piba me lo agradeció. Bueno, a mí no me gustaría que me lo diga. Ya te vamos a escuchar. Bueno, pero ser sincero en un punto. Yo prefiero que me den vueltas, pero más o menos entender que no te guste antes que me digas no me gustaste. No hubo feeling sexual. No es no me gustaste. La opción siempre está planteada entre ustedes dos sobre la posta o no. Yo hubiese preferido que pedía eso. Que no hubo feeling sexual. Sí, che, no sé. Bueno, pero más lindo. No hubo sexo. No, bueno, pero yo tampoco cogí. ¿Y te gustaría pedir no me calentaste, no me calentás? No fue, pero tipo, no sentí una química sexual. A mí no me lo diga nunca ningún chongo. No, no puedo decir no me calentaste. Yo no sé si no me calentaste. No dije, no me calentaste. Sí, lo dijiste. Lo dijiste con la mirada. Dije, no hubo química sexual, que es entre los dos, no es solo tuya hacia mí. Sí, pero lo estás diciendo vos. Y si ella sí la sintió, le estás diciendo vos a mí no me calentaste. Bueno, igual sí. Bueno, prefiero ser sincero que decirle cualquier cosa. Yo hubiera preferido que me diga, che, prefiero dejármelo acá, que no venimos más, o que, no sé, o bajarme. ¿Y tú hubieras sentido? Me hubiese sentido mejor de cómo me sentí, sin duda. No sé. A ver, otro. Buen día, perritos. ¿Cómo andan? Todo tranqui. Bueno, miren, yo acerca del tema creo que hay que ser un poco más racional y que tener un poco más de tacto y ponerse un poco más en el lugar de la otra persona hay que ser un poco más empático porque la verdad es que el pibe seguramente sabía lo que se iba a enfrentar porque, a ver, no somos boludos y, bueno, creo que se podría haber manejado de distintas formas, claramente. Se podría haber manejado mucho mejor para no lastimar al otro. Pensé que... Pero no dijo nada. No dijo nada. Se puso todo políticamente correcto. Tipo, yo creo que debería ser... Decir qué. ¿Qué? Decir qué. Seguir pasando los que dicen que tenía la pija chica. Perdón. Si nos basamos en la teoría de que ponele que él no la pasó tan bien o no le gustó lo que sea. ¿Por qué se quedó siete horas? Eso es raro. No, bueno, capaz... Y por las dos, tres horas decís... No, no. A mí me cuesta más irme... Tocaron la puerta. Sí, pero... A ver, ¿qué se ha ido de allá? A mí no... Pero abríle a la gente... Sí, porfa. Es más difícil irse en la mitad. A mí cuando me pasó con esta pibe de bien sexual, fue toda una noche, se quedó otro día, como fue toda una movida. Yo no me daba de charla. Pero ¿por qué te llegó tarde la sinceridad? Vos sos el rey de la sinceridad, pero te llega el día después para decirle... No hubo feeling. ¿Por qué en el momento? Porque es muy difícil decirlo. Bueno, pero vos de repente sos el rey de la sinceridad, pero el día siguiente... Yo no soy el rey de la sinceridad, soy el príncipe. No, pero es difícil. A mí me costó decirlo. No es que fue tipo... Me costó. Pero ¿te parece la mejor opción? Pero me pareció la mejor opción de todas las que tenía. Para el futuro de la relación. Para mí depende del otro. Hay gente que quizás va a querer la sinceridad... Bueno, pero eso no lo vas a saber nunca. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué te digo? ¿La verdad o te miento? La menor gente es la que quiere que le diga 100% la verdad cuando la verdad es una verdad así. Con la peor no tengo buena onda yo. Vos valen que hubiese preferido en este caso. Yo dije, yo hubiese preferido que me diga, che, no, me bajo. Que me diga en la cara. Que no se falta, que ni que me diga no me gustás para nada. O mensaje. ¿Por qué? Sí. Bueno, pero tener esa conversación, no que tipo me guste, no me hable, no me responda. No tener que imaginar qué es lo que pasó. Explique un poco. Me parece que después de una charla de una cosa tan larga, un poquito de información me merecía. Claramente zarzaciar y decir nos vemos en Buenos Aires. Todo eso está mal. Pero la sinceridad de... Y la verdad que me bajo porque no me gustaste. Bueno, pará. Volvemos a lo mismo. Que podemos hacer una encuesta. ¿Qué preferir que te digan la verdad o que te mientas? Pero es muy amplio. Si vamos a hacer una encuesta que sea que te digan no me gustás o que te digan... No, que te digan la verdad o que te la disfracen de algo para que... Pero si la decís así no se sabe en qué contexto. Yo te estoy hablando en un contexto de que a alguien no le gustaste y te tiene que decir opción A, ay, sorry, no me gustás, opción B, che, la verdad estoy a mil, no voy a poder. A mí decime no voy a poder, estoy a mil. Bueno. Y creo que la mayoría de la gente no tenemos autoestima lista para que nos digan no me gustás. Es que eso me lo dijo. Sí, pero eso es cortoplacista. ¿Y qué? ¿De qué me sirve a mí? ¿Me hace más persona? Yo hasta te quedas conforme. Eh, yo ya... No, yo ya entendí que por algún motivo no me quiere ver. Ok. O sea, yo prefiero que me diga eso. Y te bajas. Antes que me diga la verdad no me gustaba y después de eso tipo, che, por qué, ok. Seguro menos con todo. Pero que me digas y que me echaba a mí y la verdad no me calentaste mucho no me gustaste yo me mato también no me digas eso. Sorry, la verdad es que igualmente yo lo sentí todo eso que no me dijo. Está bien, pero yo prefiero sentir eso y mil otras opciones más que ni siquiera tengo claro cuál fue. Pero antes que me digan eso me parece re denigrante. Tipo, no sé. Puede ser. Yo no quiero que me lo digan. Pon el último creo que es el más atero. No, pero es que el chabón se quedó siete horas porque le copó la situación y todo y estaba para esa espontánea pero no se quiso hacer cargo de la relación afectiva que sin querer queriendo se estaba armándose dos meses. Ah, parece que está bien. Para mí fue eso. Y pero... Pero después de dos meses de charla. Se acordó tarde, está bien. Se acordó tarde. Se acordó un poco tarde. Se dio cuenta de esto está picante. ¿Entendés? Como que por chat era todo abstracto. Cuando la vio Valen y vio la manito no digo que haya sido Valen la de la manito pero tipo se vio de la mano con alguien abracito y dijo ¿qué por dónde es esto? Y encima esta se va mañana es un montón, me bajo. Para mí capaz eso puede ser. Es que es toda una adivinanza. Tal vez puede ser que le pareció todo genial y no le guste físicamente. Capaz que después de esto el pibe lo ve y te escribe y te dice Espero que no lo vea. Sinceramente espero que no lo vea. Mirá el programa capaz que le llega y capaz que te dice La teoría correcta era la de que la tengo chica. Es que primero es Sí, no sé. Con foto. Con foto de las pruebas, ¿viste? Para que me crea certificado por un abogado. 10 centímetros. ¿Qué sé yo? No sé, ojalá que no lo vea. Me haría un poco de vergüenza pero bueno, si lo ve, nada. Lo va a ver, ¿verdad? Un poco de exorcismo yo me... Ah, está bien. Si lo ve, que se dé cuenta y que nos mande un audio y que nos cuente qué pasó realmente. No, 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 ni nada. Me gusta reírme de las desgracias. Ponchame, Pulpito, el... Ponchame esto. El Apple TV. El Apple TV porque estamos a 1.200 personas de 50.000. Yo en resumido. En resumido. Portal de noticias, noticias resumidas como contamos siempre. En las historias te informás solo de leerlas, no tenés que entrar a ningún link. ¿Qué pasaría? Nicosa, fue tu mejor decisión de resumido. Estabas vos presentes. Yo estaba, que dijiste ¿sabés qué? Ah, no, le dijiste allá, ¿no? En la oficina. ¿A Connie? Sí. Oye, no pongo más links en resumido en las historias. La historia, Nico, la verdad. Charlie era un joven de 20 años que compartía TikTok el día a día luchando contra el cáncer. Durante agosto tuvo una recaída de la cual no pudo salir. Ay, qué triste, Nico. ¿Cómo que le diste eso? Bueno, bueno, bueno. Quiero ver la primera que decía, ¿se pasó de vivo? ¿Cuál? La primera. No, la anterior. Se hizo el canchero tomando agua de la fuente y terminó internado. No, no. Isaac Power estaba de vacaciones en Bali cuando tomó líquido donde no correspondía y se intoxicó ya que el agua no estaba en óptima condición y pasó con su vida. Se hizo el Cheronca. ¿Qué asco? Aparte debería tener un sabor a cloro o esas cosas. 12 años de atención parados. Acá está lo de Luciani que ayer fue noticia en todos lados. La ex fue al casamiento y todo se descontroló. Una mujer quiso visitar a su exnovio que estaba a punto de casarse con otra mujer. El video se volvió viral en TikTok ya que la novia al verla le tiró una torta en la cara. Buenísimo. Tremendo. Bueno, todas las noticias resumidas. Síganos. A ver. Te vas informando. Bien, 49. Estamos. Ahí llegamos. Sí, sí, llegamos. Mil personas que tengan que seguir nada más. Está buenísimo. Otra cosa. Estamos de suscriptores muy zarpados. 616.000 en YouTube. Ayer seguimos una banda. Suscríbanse si no están suscriptos. Hay mucha gente que no está suscripto. Lo veo acá en las estadísticas. Sí. Así que háganlo, por favor. Solo acá suscribirse. Acá abajo dice suscribirse en rojo. Quiere decir que no lo estás y es gratis. Tocá y suscríbete. Hoy en Red Flag arrancan con show en vivo, che. Sí. ¿Quién toca? No, no, no lo digamos. No lo vamos a quemar. Por ahí en el pase lo decimos. A ver si ya lo dijeron antes que en esto. No lo dijeron, no lo dijeron. Creo que no. Una banda a mí me encanta. A mí también. Muy. ¿Vos te querés matar porque no he venido acá? Yo no voy a decir lo que siento ni lo que pienso. Me voy a encargar y les voy a bajar todos los invitados. Voy a averiguar antes, les voy a agarrar, les voy a hacer algo en la casa, viste. Les prendo la alarma. Voy ahora al cantante de... Voy a la casa, le prendo la alarma. Uy, se cayó el cantante. Cantan temas que conocemos todos. Las canciones las sabés sin saber que las sabés. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque a mí lo que más me preocupa de que el invitado o la banda venga a Red Flag es si yo puedo mandar el gracias por la onda. Y te lo vas a cruzar. Es como Bebo, ¿no? Lo cruzo. Yo parte del USU, sí. Soy parte del USU, vino, le dije, che, vi la nota, buenísima, gracias. ¿Lo puedo hacer? Vale, vale, vale. Entonces que vengan todos a Red Flag, me chupo un huevo. Mandaba mensajes de otros programas, viste. Hoy lo hago firme. De una. Así que hoy arranca con todo Red Flag. Se quedan. Ayer fue un estreno impresionante. ¿Tú, Susana? ¿Habló Susana? Chicos. Tremendo. Impresionante. Nombró Luzu, Susana. Nombró Luzu. Dijo Luzu. Luzu, la están rompiendo, sí. Tremenda audiencia. La verdad que no lo puedo creer, che. Estoy muy contento con todo lo que está pasando. Y en un ratito viene Sol Despeinada aquí en nuestro programa. ¿De qué va a hablar? ¿De secundación? ¿De secundación? Algo que en el colegio lo deberíamos haber aprendido, pero con Sol vamos a aprender mucho más. Recordarlo. Si lo aprendiste en el colegio, seguro no te lo acordás. Totalmente. Nos vamos con... ¿Divididos? Barbie. Uy, lindo. ¿Es Barbie la que canta? Sí. No, no. Barbie arma esta lista, pero arrancó con divididos. Me encanta. Gracias por decirme, gracias. Son mis amigos, los quiero. Muy bien. Sí, porque el otro iba caminando por la calle. ¿Ahora sí? Sí. Me dejaste re loquita, todo el corte esperando. Paseando por San Isidro. Y vi una carita gigante en un local que me sonreía. Desde ahí no paro de ver caras en todos lados. ¿Como esta? Claro, como esa, tal cual. ¿Como esta? Nunca les pasó de ver cosas que le sonrían por la calle. Ay, mirá qué bueno esto. ¿Viste qué bueno? A ver. Me llegaron unos dientes. Ay, mirá esta golosina. No, estas son mis preferidas. Si no les gustan, me las regalás. Lo ponemos de los dientes como boludos. Seguramente lo ven, averigüé, es eso del U Corner de Euphoria. ¿Me entienden? ¿Tenés la imagen, Pulpo? Sí, ahí va. Pulpo. Ahí está. Che, la riñón es buena. Están buenas las riñoneras, ¿viste? No puedo porque tengo que leer, Nati. El primer centro de alineadores invisibles de Argentina. Escuchen esto, eh. Mirá, pone. Es el primer centro de alineadores invisibles de Argentina. Insisto con esto, no paro de encontrarme caritas por todos lados. Y esas son las fotos. Cuando la vi sonreí, me di cuenta que las sonrisas contagian sonrisas. Cuando uno está así de feliz y divertido, como que contagia. Así. Así. Mirá, Nico, esas son las sonrisas que aparecen en todos lados. Mirá, me pulpo. A ver. Ah, mirá en todos lados. Ah, mirá. Ah. Ahí va. Ahí va. ¿Ves? Ahí está. En todos lados, ¿ves? ¿Les gusta esta sonrisa? ¿Les gusta esta sonrisa mía? Miren. Ah, cuando no parás de ver sonrisa en todos lados, claro. Eso me dice a UF. ¿Uforia? Sí. Ahora les voy a contar algo con respecto a esa sonrisa. Por eso la gente de Uforia quiere que nuestros oyentes se conviertan en U-hunters. 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 Cazadores de sonrisas sería. Perfecto. Buscadores de sonrisas en la calle. Pero no que le saque fotos sonrisas de personas, sino que encuentre caritas con sonrisas en objetos. Yo encuentro los autos, por ejemplo. Yo las zapatillas. Hay una casa en colegiales que está en Jorge Newbery y Enrique Martínez que tiene una carita ahí en la casa. Mirá cómo se ríe mi zapatilla. Está como... No la veo. Sí, boludo. Está en la boca. Sí, sí. Está contento. Ah, puede ser. Puede ser. Puede ser. Sonrisas en objetos, cosas animadas, como cuando un enchufe parece que te sonríe o una baldosa parece una carita feliz. Ah, mirá. Está como más así. Sí. A ver, Val, no veo. Está como más... Ah, el enchufe mutilado. Yo le veo cara a los autos. A todos los autos los ojos son las luces. Euphoria creen que sonreír es un derecho humano y por ese motivo fundaron un nuevo proyecto de ortodoncia que ofrece alineadores dentales invisibles para tener un tratamiento odontológico cálido, amigable y simple. Euphoria te quiere ayudar a que encuentres tu mejor sonrisa. Entrará en sus redes Euphoria Movement. Movement. Que ahí está puesto. Está bueno eso, no se ve. Vos esto lo usás todos los días, todo el tiempo. Sí. El tratamiento es como... Es parecido a lo que tiene el pulpo. El tratamiento lo usás. Literalmente son así. Pero por eso te los pones y los usás todo el día. Yo he utilizado y no se notan que los tenés. O sea, es muy distinto. ¿El pulpo los tiene puestos? Sí. Sí, por eso. Muy distinto a los brackets porque no se notan. Te los sacás solo para comer y van haciendo un trabajo que no te das cuenta y de repente decís como boludo me arreglaste la sonrisa. La verdad que sí. Euphoria te quiere ayudar a que encuentres tu mejor sonrisa. Entrar en sus redes Euphoria Moment como ya lo dijimos y conocer todo sobre este tratamiento para que vos también tengas la sonrisa que siempre... ¿Qué hiciste? Me encanta. Me encantan y amo estos cositos. Che, ayer... Sí, están buenísimas las riñoneras. Sí. A ver de qué color les toca a ustedes. A mí de violeta y de azul. A mí de amarilla. Uh... A mí de grisacita. A mí esta. Che, ayer me escribió uno de los flacos del video de TikTok. ¿En serio? ¿Qué te dijo? El pelado. El... 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 Que no es el pelas a Mati. El que no es el pelas. El que decía loco. El que tenía el auto. El que interpretó el pulpo. ¿En serio? Sí. Por Instagram. ¿Qué te dijo? Rario igual todo. ¿Por qué? No le gustó, ¿no? No. Se rió y le puse ¿Te podemos sacar al aire mañana? Y me dijo no puedo por algunas denuncias. ¿Eh? ¿Qué? Más adelante. Nico lo expuniciaste pero tiene cara de denunciar. No, no, no se me dijo. Ah, debe haber hecho el... Yo le pregunté de qué. Capaz ellos denunciaron. ¿Viste el coso ese que vimos que decía como que cosas malas de cada uno? Capaz no le gustó y tiró él la denuncia. Qué raro. Bueno, qué sé yo. Nico, lo hubieras repreguntado. No, me bajé. Capaz... Ay, no sé. ¿Qué denuncias? No, yo también. Che, estoy flasheando. Estoy flasheando. O vos lo quitas sos bola Dua Lipa. Siento que el pelito así y la verdad... El pelito, la boquita, todo el... Sos, sos, sos. Sos medio Dua Lipa. Me sirve muchísimo que me lo digas A ver, poné cara a Dua Lipa. ¿Vos le das a Dua Lipa? A ver. Uy, qué potraza. Amo el feed de Dua Lipa. Las fotos que sube. A mí me gusta la gente que es muy tan hermosa que no hace falta salir bozando todo el día. Sale hermosa igual. Ay, la... Hacé cualquiera ya. Ah, bueno. Sí, está hermosísima. Pero esa foto tipo movida, culi, después sale con un top de mariposa increíble que decís que... Vamos. Ya que lo mencionan... Tremendo porque vi en Argentina. No van a evitar, quiero creer, ¿no? Y Puma te da la posibilidad de ser parte de su show. Ah, bueno. Pero pará, ¿está más allá esto? Parecía que estaba... La multifacética artista británica se presenta a los próximos 3 y 14 de septiembre del campo argentino de Polo y Puma. Marca de la cual Dua Lipas Embajadora está sorteando, escuchen esto, 10 entradas para cada fecha. 20 entradas en total. Che, más le vale que la gente de Puma nos mande... Nos invite a verla. ¿Sabés cómo participar? ¿Cómo? Muy fácil. Escanea el código QRS que aparece en pantalla. Sí. Suscribite y listo. Ya está. 20 entradas están en juego. Tenés tiempo de participar hasta el 25 de agosto. ¿Están agotadas o no? No sabemos, ¿no? Ese dato. Sí, deben estar. Uf. Sí, sí. Nacho. ¿Cómo la amo? ¿Pero vos amás a mucha gente, Pulpo? No, no, no. Yo amo a poca gente y a Dua Lipa la amo. ¿Quién amás? A ver, te nombrás cinco personas que amás. No me gusta que amás a la misma gente que amás. Mi mamá, mi papá y Dua Lipa. Dua Lipa, Scarlett Johansson. Tranqui vos. Sí. ¿Qué más? ¿Y? Y no hemos guardado. Y no apoyan. No apoyan. ¿No amás a ningún varón? No. ¿Malen Arbay también te gusta? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Viene de un franzoni para avisar, vení. Claro, Quinto que llegó. No, no, era del otro programa. Sáquenlo de acá. ¿Qué hay acá? Che, estamos re en Composerve. Flora, Gus y yo, mirá. Vení. No te metas en su relación, Nacho. Ya somos tres. Uy, no. Ay. Mirá. O sea, ahí, ¿qué piensas que llegó Sol? Llegó Sol. Llegó Sol. Y también está con Sol. ¡Vení! ¿Qué pasa, Sol? Estás en Composive. ¡Hola, Sol! Se metió uno de re flag. Ché. Quiero decir que llegué tarde a la preproducción porque no podía esperar a que termine la historia de Valentina. Sí, bueno, viste. Ché, coloquémosle la silla a Sol, que así ya viene y se instala a charlar con nosotros. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscríbete. Y acá, a mi izquierda, tenés el próximo video. Qué boludo.